¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional, transmisión conjunta en TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y les damos de inmediato la bienvenida a nuestro primer panel, la diputada Jiménez Andón. Diputada, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo Miller, muy buenos días también por estar aquí. Muchas gracias. Nos fue Chay, presidente de la Bolsa Cristiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías. Buenos días. Y el alcalde de Valparaíso, Jorge Chávez. Alcalde, gracias por estar aquí. Hola, Matías. Muy buenos días. Buenos días para ti también. Voy a hacer la pregunta que hice antes de cámara para hacer lo más fair play posible. ¿Qué juego que cumple? No, porque se trata de dónde... Habla también de dónde están los intereses, dónde está el foco. Podemos hablar de los temas constitucionales, que es parte naturalmente de la pauta, y el orden público, que está mucho en las sobremesas de muchos chilenos, y yo creo que de forma creciente, y de manera muy transversal a lo largo de Chile. ¿Qué le parece a usted que es el tema con el cual debemos partir? Esto es pauta al aire. Orden público. De acuerdo. ¿Orden público? No, yo creo que partamos con el acuerdo, después hablamos de orden público, porque de orden público necesariamente no va a pasar a otros temas. ¿Tú estás de acuerdo con Jimena? ¿Orden público? Claro, porque cada uno... Mire, es donde le aprieta un poco el zapato, un alcalde, una diputada que tiene territorio... De prioridad. No, no, yo sé. Pero de alguna manera... Orden público. ¿Por qué hay que hablar de orden público hoy, no constitución? En orden público que debiera, dentro de la normalidad, buscar, se debiera controlar, no sé si, porque de lo contrario volveríamos a la barbarie, y la constitución es un tema profundo, que nos debe tener 30 o 50 años en adelante. Sí, sí, por lo tanto... Pero ¿por qué orden público? Sí, lo dijo hoy día en el Mercurio de... Así debería ser. La raíz, ¿no? Pero orden público. ¿Orden público? Pues yo creo que qué constitución vamos a hablar si no tenemos orden público. O sea, es una condición básica para que podamos hacer un trato, una buena constitución, tiene que estar la mínima condición que el tema del orden público. Además que ha estado tremendamente puesto en la agenda, porque las personas en general, al menos yo lo veo en mi distrito, están muy preocupadas por el tema. O sea, están realmente desesperadas. Yo represento a la Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirca y La Pintana. Y realmente la vida de esas personas ha cambiado, bueno, como en otros lugares de Chile también. Entonces yo creo que está aquí el orden público. Me imagino que vamos a conversar de carabineros. ¿Por qué no hemos podido controlar el orden público? Si nos ha faltado creatividad, nos ha faltado inteligencia. ¿Cuántas cosas pueden ser? Pero yo creo que la condición es necesaria para que estemos sentados aquí y tiene que existir el orden público. La paz social, va todo relacionado. Alcalde Scherp, usted incluso ha demandado al Estado, anuncia demanda al Estado. ¿Por qué, o primero, usted siente que es un orden público que está superado, que está manejado por grupos, asociaciones? ¿Y por qué se vio superado? Bueno, a ver, yo creo que conversar de orden público nos tiene que llevar a conversar sobre lo que está pasando en el país en general en materia de violencia. Yo creo que a esta altura el partido ya no basta con condenar la violencia, que es lo que en general han hecho todas las personas que creen en la democracia o que creemos en la democracia. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo por entender qué es lo que está pasando en el país. Porque si no abordamos ahora las causas de fondo de la violencia y la crisis que hoy día existe en distintas dimensiones respecto al orden público, creo que no vamos a poder estar abordando la complejidad del fenómeno. Yo creo que lo que ha ido pasando en el país tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, me da la impresión de que lo que se ha puesto en escena con mucha nitidez es una... ante la existencia de un sistema social, a mi juicio, que genera mucha injusticia y por tanto provoca rabia, provoca impotencia y por tanto lleva a la población, a muchos de la población a actuar en determinadas ocasiones, por ejemplo, rayando una pared, enfrentando carabineros, levantando una barricada. Eso es un tipo de violencia que está quizás vinculada a la molestia y a la rebe que le da a un vecino y un vecino tener que levantarse a las 3 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana, perdón, para llegar al trabajo, porque las pensiones son de miseria, porque en definitiva violenta cuando un ministro de Salud, en el caso de Valparaíso, te dice a propósito de la crisis del Van Buren, manden la boleta para que les pueda traspasar la plata. Violenta que un médico en el Van Buren tenga que elegir entre atender a un médico y otro. Esa es una dimensión de la violencia. Pero también existe, en el marco de lo que hemos vivido en este mes, hechos delictuales que tienen que ver con asaltos, con robos. Pero también, en tercer lugar, creo yo que lo que se ha puesto en escena también y ha aparecido en los espacios quizás más públicos, que quizás estaba escondido, es la irrupción de bandas criminales. Es la irrupción de gente que está organizada para poder delinquir y que muchas veces ocupa a los chicos y a las chicas de las poblaciones, de los barrios, para poder hacerlo. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en Valparaíso en la noche, y esto sucedió, yo se lo escuché a la alcaldesa Barriga, en la Florida, o al alcalde Carrasco, en Quilicura, en Maipú, en definitiva, a distintos alcaldes, ¿cómo es posible que en la noche, que no tienen nada que ver con la protesta, la protesta se termina, la gente se va a la casa, a la noche exista un Estado completamente de indefensión, produciéndose incendios, produciéndose saqueos. Y eso me lleva a un segundo punto, y con esto termino, al menos este punto, es que las instituciones llamadas a reguardar el orden público están en una profunda crisis. O sea, Carabineros tiene una crisis gravísima de legitimidad frente a la gente, y en segundo lugar, la estrategia de orden público que impulsa el Estado, a mi juicio, fracasó. Yo he dicho, y lo digo responsablemente, que la estrategia de orden público ha estado muchas veces más enfocada en reprimir a quien que se manifiesta pacíficamente, más que cuidar las ciudades, más que cuidar puestos de trabajo o los sistemas productivos de las ciudades de Chile. ¿Fue el chaine? ¿Está de acuerdo con eso? Lo que yo creo que aquí es indudable que los niveles de violencia que hemos alcanzado, que uno puede buscar múltiples causas, distintas formas de violencia, pero hay un grupo que no está saliendo ni a luchar por mejores pensiones, ni por una nueva constitución, ni porque existan menos abusos, que derechamente salen a atentar contra el sistema que están componiendo en caque al Estado de Derecho, que están destruyendo infraestructura pública y privada que les sirve justamente a los usuarios del transporte público, que les sirve efectivamente a los ciudadanos que hoy día están viendo cómo pierden su fuente de trabajo o pierden la posibilidad de tener a lo mejor uno de los pocos espacios de distracción en su comuna, o simplemente ven cómo incluso se atenta contra infraestructuras hospitalares, ya cuestiones incomprensibles, y se destruye completamente. Y eso pone en jaque al Estado, particularmente al Estado de Derecho. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que el Estado tiene, no solo el derecho, tiene la obligación de reaccionar, y de reaccionar con firmeza, con caridad, sin ningún tipo de ambigüedades. Yo creo que es un falso dilema el que se ha instalado de repente. O derechos humanos o control de orden público. Tienen que ser las dos cosas. Es indispensable todo el apoyo y todo el respaldo para que el gobierno, quien tiene la facultad y la obligación de brindar control de orden público, lo haga con un límite, claro, que es el respeto de los derechos humanos. Pero a mí me parece que aquí, cuando empezamos más bien a hacer una teoría de las múltiples causas, que me parece que son muy atendibles, y no nos enfocamos con decisión, a que aquí, si queremos realmente avanzar en una agenda social que todavía está absolutamente incompleta, si queremos que sea exitoso el proceso de nueva constitución, hay un piso mínimo. Ese piso mínimo, ¿no es cierto?, es que seamos capaces de restablecer el orden público, y en eso creo yo que no podemos tener ningún matiz. Al final del día, yo creo que la carta de Juan Gabriel Valdés, el WhatsApp es bien claro, al final del día, y lo comparto plenamente, los más perjudicados son justamente los más vulnerables, y la idea de esta movilización es que después de más de un mes donde la gente se ha expresado en las calles, podamos tener un país mejor y no un país peor, y eso es responsabilidad de todos. Y me parece a mí que uno de los puntos centrales es que yo comparto con Jorge, no basta con condenar, efectivamente aquí se tiene que accionar, aquí efectivamente lo que hay que hacer es tomar medidas. comparto que tenemos un problema, una crisis institucional de carabineros que hace que esto sea mucho más complejo, mucho más difícil, pero creo que no podemos de alguna manera matizar la necesidad de poder abordar este tema con sentido urgente. Gonzalo, ¿cómo se retoma el orden público con esta crisis? Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que carabineros la tiene hoy y la viene arrastrando incluso de antes de este general director, pero bueno, no podemos sentarnos a esperar que se solucione la crisis porque las instituciones de ese tamaño no se solucionan su crisis de una semana a otra. Por lo tanto, con estos carabineros que tenemos ahora es con los que la ley indica que debemos controlar el orden público. ¿Cómo se podría hacer? Primero, entendiendo el sentido de urgencia, porque lo que la población está demandando es eso, orden público. O sea, así como hubo un acuerdo constitucional importante, ¿cierto? Después hubo un avance en una agenda social sustantiva que uno podrá establecer, si quiere decir, puede ir más lejos, pero establece un camino, establece una conversación. A lo que nos deja llamar la atención es de que, primero, costó mucho que algunos condenaran la violencia. Costó mucho. Gente que dudó, gente que la validó abiertamente. Costó mucho que se estableciera cierta mayoría en torno a las condenas hacia los actos violentos. Pero, pero más que eso, se anuncia, hace 15 días atrás, se anuncia una agenda de seguridad y resulta que la agenda de seguridad cero. Y resulta que tenemos una demanda, como lo dice Jimena, desde los territorios, desde las comunas, me imagino, en Valparaíso, en Puente Alto, en la Florida, en Puerto Montt. O sea, donde uno mire y quizás muchas veces el reclamo de muchos ciudadanos es decirles, ¿sabe que ustedes están concentrados en Placitales, están concentrados en Santiago, están concentrados en lo que pasa en Puente Alto, están concentrados y no miran lo que pasa en Puerto Montt, no miran lo que pasa en Osorno, no miran lo que pasa en los distintos días recién nos decía uno de los periodistas de aquí nos decía oiga, y Punta Arena, o sea, no hay diferencia, está ocurriendo en todos lados y es la pérdida del Estado de Derecho. El Estado existe para garantizar el orden público, para eso existe el Estado. Una vez que garantiza el orden público avanza en ir estableciendo a través de pactos sociales en garantizar otros derechos, pero si no es capaz de garantizar lo mínimo que el orden público, yo ahí me hace sentido lo que dice Jimena, dice bueno, ¿cómo vamos a estar hablando de otras cosas cuando usted ni siquiera puede garantizar la mínima libertad para que esa persona emita su opinión sin esperar o sin temor, sin miedo y tenga la absoluta libertad para hacerlo? ¿Ha habido complejos de unos y otros al criticar, al tratar este tema, el complejo en defender a carabineros que es el cuerpo legal? Matías, yo creo que, solo para terminar, pero obvio, el tema de seguridad en general, porque ahora lo estamos viviendo en una crisis, ¿no es cierto? Eso, crisis, el tema de seguridad, pero lo hemos venido tratando durante muchos años y ha costado mucho acordar en materia de seguridad o mayores facultades o mayor fiscalización de carabineros, mayor transparencia en carabineros, una modernización de carabineros, ha costado muchísimo avanzar en esa materia porque obviamente que existen traumas, hay una parte de la izquierda que tiene un trauma respecto al orden público, yo no estoy diciendo que ese trauma no tenga sentido ni siquiera, sino que tenga una justificación histórica, sí, pero ese trauma no puede impedir que Chile tenga orden público, no puede impedirlo. Porque te sentíamos que mire contigo, ¿ustedes es cargo de que una parte de la izquierda tiene trauma? No, no, para nada. Lo que sí me parece que uno de los roles fundamentales del Estado, no el único, es precisamente garantizar el orden público, yo creo que en ese sentido estamos todos en la mesa de acuerdo y hoy día el orden público tiene un sentido de urgencia, es inevitable no decirlo así declaramente, pero a mí me llama la atención la forma rápida en que este país pasamos cuando hablamos de orden público a una defensa irrestricta de carabineros, a la imposibilidad de incendiar o inmediatamente al hecho de que nos lleve al tema de los derechos humanos, eso no es normal, el orden público es una cuestión esencial para el funcionamiento de las ciudades y de los países. A mí me llama la atención por ejemplo que la existencia a mi juicio desde una estrategia de orden público tan desigual, a propósito del tema de la desigualdad, yo estoy seguro que el número de carabineros que resguardó el Costanera Center en Providencia es mucho mayor al número de carabineros que hay en Valparaíso, en Quilicura y en otras comunas más pobres del país. Entonces, a mí me parece que lo que se requiere hoy día es hacerse cargo de lo urgente con medidas concretas, pero a su vez también esas medidas no tienen que ser más de lo mismo, tienen que suponer un cambio de rumbo. Entonces, cuando tú tienes a carabineros con el festival que han dado por los medios de comunicación, esta semana fue muy mal en materia de declaraciones de carabineros, hace de que la sensación de la gente sea sumamente compleja. Entonces, la gente en Valparaíso, ¿qué es lo que me dice? Alcalde, esto ya no tiene nada que ver con el tema de las protestas. En la noche, las ciudades quedan en indefensión. Y en el día también. Sí, está claro. Yo estoy de acuerdo completamente contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y entonces, uno llama al gobierno, llama al gobierno, pide presencia policial, en las noches particularmente para resguardar, por ejemplo, un lugar muy concreto de Valparaíso, Cóndor con Bellavista. Y los carabineros llegan. No están. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón? Entonces, efectivamente, yo creo que tenemos más bien, yo creo que una crisis institucional más generalizada en lo que respecta al orden público. Y no vamos a resolver este tema simplemente con la discusión de más o menos carabineros en las calles. Porque al final, la estrategia de orden público de Chile... ¿Cuál sería, Jorge? Yo creo que tiene que ser... Nosotros tenemos en la municipalidad una política en materia de orden público en base a las facultades constitucionales y legales que tenemos, que es más comunidad es más seguridad. En la medida de que se reactivan juntas de vecinos, que se invierte en deporte y en cultura, en la medida de que se amplía la red de derechos que tienen las ciudades, en la medida de que existen más áreas verdes, en la medida de que en definitiva en las escuelas públicas se genera un clima de convivencia escolar, en la medida de que tenemos mejores consultorios, la situación en las ciudades cambia. Creo también, y lo último que digo, yo creo que también lo que les está explotando al Estado en la cara es, yo creo, la derrota o el fracaso de una estrategia respecto al narcotráfico y al crimen organizado. Eso es brutal. Entonces, claro, hoy día nos quejamos y decimos, Matías, pucha, está pasando esto, pero eso es parte de las consecuencias de una política que yo creo que vamos a tener que revisar profundamente para que esto no vuelva a pasar. Bueno, yo creo que ese es un tremendo tema que va para un programa completo y de hecho, dicho sea de paso entre paréntesis, lamentablemente el presupuesto de la Nación viene un presupuesto de continuidad de todo lo que es senda, cosa que a mí me violentó muchísimo porque yo creo que aquí, parte importante, tenemos el tráfico de drogas, chiquillos con unos altos índices de drogadicción y alcoholismo que tenemos que hacernos cargo, pero quiero retomar el tema, clarísimo todos que ha sentido urgencia hoy día recuperar el orden público, pero no podemos ser ciegos que mañana y hoy día la agenda del tema de derechos humanos se la ha ido tomando, se ha ido tomando, y en el fondo espero que no termine empañando las demandas ciudadanas reales, mañana vienen más informes, son informes bastante lapidarios, entonces al final vamos a estar discutiendo sobre eso y al final quién se va a terminar haciendo cargo del orden público porque cada vez carabineros va a estar más cuestionado, cómo trabaja una institución que hoy día está tremendamente cuestionada y yo quiero decirlo no por el accionar de ahora, todo esto parte bastante más atrás cuando empieza el fraude con la plata y lamentablemente por un grupo de altos se vieron perjudicados todas las tropas que están en la calle y la gente los insulta, hoy día no tienen el prestigio y muchos de ellos la mayoría no tuvieron nada que ver, después viene un gran descabezamiento con el tema de Cachillanca que también los afecta, entonces en el fondo tenemos una institución que hoy día le exigimos que nos salven pero ellos están muy mal internamente, entonces efectivamente yo no tengo la respuesta Matías para lo urgente porque la demanda de hoy día como recuperamos el orden público hoy pero efectivamente se hace complicado con una institución pero es la que tenemos no hay otra uno no puede pedir en Aliexpress un cuerpo carabinero nuevo no existe eso pero hoy día se está trazando un poco eso porque en el fondo se está pidiendo que salgan antes sin la preparación adecuada la carrera de carabinero de dos años parece que es pura improvisación Juan, y algunos piden la renuncia del general director esas cosas ayudan perjudican nosotros creemos que el general director se ha equivocado que el general director ha tenido declaraciones que en lugar de conchubir lo que hacen es perjudicar creemos que más parte del problema que de la solución pero también y de ese punto de vista nosotros creemos que en todas las instituciones se tienen que asumir las responsabilidades sin embargo también tenemos que señalar que carabinero es una institución tremendamente que está en una institución crítica está muy debilitada está sobrepasada tenemos un alto mando que fue totalmente descabezado por las sucesivas crisis pero además tiene un problema mayor o sea hoy día el nivel de especialización de los carabineros es bajísimo o sea la reforma de carabineros tiene que ser mucho más profunda por ejemplo deberíamos tener tres policías una policía dedicada a los temas comunitarios de seguridad de tránsito de frontera etcétera otra muy especializada en los temas de investigación y otra en control de orden público pero que tengan formación carreras totalmente diferentes que pueden tener un mando conjunto pero que tengan una carrera profesional que esté orientada a tener carabineros altamente especializados en cada una de estas funciones pero hoy día un carabinero pasa del control del tránsito lo mandan a control de orden público fuerzas especiales después tiene que asciende tiene que irse a cargo de una comisaría bueno la verdad es que eso conspira contra la eficacia de carabineros ahí están las reformas más profundas creo yo que hay que hacer en la institución por otro lado Jorge tiene razón cuando dice y también Jimena aquí hay un problema que tiene que ver también con la droga que se están dando un festín hoy día las bandas de narcotraficantes pero bueno ese problema no es solo el Senda también es de la sociedad que hemos ido construyendo y también luego de la crisis tenemos que hacernos cargo son jóvenes muchas veces de familias totalmente destruidas abandonados desertores escolares y que el Estado también le da la espalda tenemos un Senami tenemos todo un servicio de protección que simplemente no funciona y terminan siendo fácilmente presas de las bandas de delincuentes de narcotraficantes son niños soldados que están entrenados para la violencia y que hoy día efectivamente están siendo también utilizados entonces el problema de la violencia efectivamente tiene causas mucho más profundas pero lo importante hoy día a mi juicio es respaldar y quiero decirlo muy responsablemente la democracia cristiana está por respaldar todas aquellas medidas que digan relación con controlar el orden público por devolver efectivamente la tranquilidad al país porque sin orden público no es posible la agenda social no es posible el cambio constitucional no es posible la modificación bueno quien tiene que hacer las propuestas es el gobierno no somos nosotros nosotros estamos disponibles para poder sentarnos a conversar así como nos pusimos de acuerdo en una ruta para el cambio constitucional también tenemos que ponernos de acuerdo encapuchados por ejemplo hay una agenda hay una agenda hay una agenda legislativa pero también si es que hay medidas más que agenda legislativa medidas que tomar hoy día nosotros estamos disponibles porque eso creo yo que es un piso mínimo si efectivamente queremos seguir avanzando en los cambios que el país demanda el acuerdo constitucional yo creo que fue un buen momento ¿por qué? porque de alguna manera logró que con herramientas de la democracia hacerse cargo de una demanda profunda y establecer un itinerario de salida de cómo ese conflicto que es lo que es la política la resolución pacífica de los conflictos había diferencias y se establece un itinerario y además ese acuerdo lo que hace es traspasar a las personas la decisión a través plebiscito de entrada plebiscito de salida elección eventualmente de los convencionales y resulta que en seguridad la política es tremendamente injusto lo que está haciendo porque la política lo que está haciendo es descansar absolutamente en carabineros que tienen sus propios problemas pero no tienen por qué hacerse cargo los problemas de la política porque en gran parte de las fallas que estamos conversando acá las fallas contra el narcotráfico las fallas de delincuencia son fallas de la política no se las achaquemos a carabineros son fallas del sistema político son fallas de los partidos que no se han hecho cargo de que de nuevo hasta hace poco estábamos conversando de cómo legalizamos la droga y resulta que ahora nos espanta que hay bandas de narcotraficantes entonces lo que el punto de fondo es que parece que un Skype es más difícil está de acuerdo en eso pero me imagino que en el acuerdo constitucional no estamos por eso yo creo que es momento de que la política asuma su propia responsabilidad del orden público sin estar mirando a carabineros asuma su propia responsabilidad y firma un acuerdo respecto de cómo recuperar el orden público y se pare detrás de las instituciones que lo van a permitir con todos los límites del Estado de Derechos aquí nadie está pidiendo nada distinto lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos ahí están siendo investigadas funciona el Ministerio Público funciona la justicia y funciona la condena unánime en ese caso del sistema político pero resulta que respecto de los otros hechos de violencia no se alcanza la condena unánime nunca siempre hay matiz siempre hay una explicación siempre hay de nuevo la desconfianza de ese carabinero y resulta que lo que le hace daño finalmente ese carabinero ¿qué está haciendo? está defendiendo ellos no pidieron estar hoy día en la calle usted alcalde y lo dice oye le estamos pidiendo que estén en esta esquina y resulta que ese día creo que el mismo día que tuvieron que estar en el Congreso defendiendo el Congreso eso fueron los militares defendiendo el Congreso no es el mismo no 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 se vaya tan para atrás porque fue esta semana fue esta semana y tenía un contingente carabinero defendiendo el Congreso porque tiene que estar defendiendo el Congreso porque hay gente que siente que tiene que ir a agredir al Congreso que tiene que expresar su violencia como una manera y ahí llegamos al punto de fondo que se inseremos las posiciones hay un sector en la izquierda que normaliza la violencia como herramienta política y la verbaliza y la verbaliza así y la implementa así y de alguna manera construye esa legitimidad y mientras el sistema político en su conjunto en su conjunto no se haga cargo de eso diga sabe que durante los últimos 30 años si en algo fue exitosa la política gobernando lado y lado fue en que dejar excluida la violencia como mecanismo de acción política por la razón o la fuerza me ha tocado en muchos cabildos por la razón o la fuerza y la fuerza es una forma de decir vamos con la violencia y eso es lamentable pero eso también dice el escudo de nuestro partido por eso te estoy diciendo pero eso hoy día la fuerza hay un tipo de fuerza legal aquí hay abogados en la mesa pero eso lo toma la gente cuando están los cabildos para justificarte el tema de la violencia que me parece el monopolio el uso de la fuerza la debe tener el Estado pero por eso te digo pero en el fondo lamentablemente es una realidad que la gente se hace cargo como autocrítica de que su sector hace vistas gordas realmente de manifestaciones que terminan en violencia no, para nada yo quiero recordar algo a propósito yo algo porque estaba de acuerdo extrañamente con Gonzalo Miller porque él dijo algo que es muy interesante él dijo al final lo que hace Carabineros es parte de un problema político o de cómo la política en general o cómo el país ha enfrentado los problemas de seguridad yo quiero poner un ejemplo y quiero traer a la colección una instancia el año pasado el presidente Piñera convocó a una mesa de seguridad donde conversamos sobre todos los temas yo participé como alcalde en esa mesa y uno de los temas era precisamente lo que estamos conversando ahora respecto a Carabineros pasaron casi dos años casi dos años donde no se le hizo ningún cambio a Carabineros solamente se descabezó o se cambió al alto mando pero al final fue para peor o fue para lo mismo entonces yo creo que no ha habido voluntad real para poder entrar a realizar cambios profundos no solamente la perspectiva financiera de Carabineros que haya más transparencia sino que también desde la perspectiva de su formación en derechos humanos sus capacidades técnicas la forma yo creo que propuestas muy concretas en materia de seguridad yo creo que tenemos que tomar medidas inmediatas y medidas en el mediano plazo ¿cuáles son las medidas inmediatas? poner fin a la improvisación en materia de la estrategia de orden público o sea no puede ser que Carabineros diga un día una cosa después haga otro día otra cosa la estrategia de orden público tiene que ser inteligente tiene que estar focalizada tiene que estar destinada no a reprimir al manifestante pacífico y no a dejar en indefensión a las ciudades durante la noche tienen que enfocarse de manera mucho más ordenada segunda propuesta concreta más coordinación con los alcaldes y las alcaldesas los gobiernos locales todos los días estamos enfrentando serie de problemas sin tener ninguna facultad para poder hacerlo en materia de orden público en tercer lugar creo y acá están las medidas a mediano plazo yo creo que tenemos que sentarnos de verdad a conversar sobre una estrategia nueva en materia de seguridad quizás más hablar de seguridad humana como un concepto más amplio convoquemos a la sociedad convoquemos a las universidades antes de legislar en el congreso cualquier cosa convoquemos a la sociedad un debate respecto a qué tipo de estrategia de seguridad necesitamos para Chile hay estados el congreso convoca sus comisiones a todos los expertos pero debiese abrir la discusión porque hacer más de lo mismo no nos va a resolver el problema ahora tenemos que cambiar tenemos que innovar y yo creo que ahí la gente organizada en el territorio las juntas de vecinos las universidades los movimientos sociales los dirigentes sociales los alcaldes los concejales tenemos mucho que proponer o mucho que decir necesitamos cambios radicales en el sentido de cambios que había en la raíz otros estados de Latinoamérica identificaron ese problema y están en un proceso de transformación súper interesante por ejemplo lo que está pasando hoy día en México el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que está en definitiva haciendo es avanzando una policía distinta por toda la carga que la policía en México tiene yo no sé si esa sea la solución para Chile pero creo yo que si seguimos haciendo exactamente lo mismo vamos a tener los mismos resultados y ojo este gobierno tuvo la oportunidad Matías de hacer un cambio radical en carabineros convocaron una mesa de seguridad hubo senadores hubo diputados hubo alcaldes hubo expertos desaprovechó la oportunidad entonces yo creo que es el momento para hacer cosas distintas pero yo creo que aquí tenemos que efectivamente colocar también los votos donde colocamos el discurso porque muchas veces cuando se intenta algunas medidas que permitan dar más herramientas pueden ser de dudosa eficacia pero que de alguna manera generan señales bueno entonces nunca es prioridad a mi me parece que en esto tenemos que ser consistentes yo creo que estamos ante una policía que está absolutamente puntualmente para no hablar de este gobierno en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando se impulsó una agenda corta antidelincuencia que lo que en general lo que establecía era que le colocaba a los jueces rangos para poder aplicar la pena y decía mire al poder usted establecer las medidas atenuantes de responsabilidad penal en ningún caso va a poder bajar de cierta pena efectiva porque muchas veces la pena que está en el código penal cuando empezaban a incorporarse las medidas atenuantes las modificatorias de responsabilidad penal al final la pena era irrisoria como en ciertos casos se limitaba también la libertad mientras se apelaba por ejemplo en materias de control de armas de la libertad de la prisión preventiva de control de armas o de delitos más graves todas esas cosas se incorporaron en la agenda corta y también nosotros fue uno de los partidos de gobierno en ese momento que fuimos muy cuestionados por el resto de la nueva mayoría en ese momento por haber respaldado la agenda corta antes se incorporaba también el control preventivo para mayores de 18 años entonces yo creo que a veces también ha existido un cierto complejo en abordar como un tema prioritario el tema de la seguridad pública y el orden público hoy día este tema no es un tema de seguridad pública yo comparto muchas de las medidas que tú planteas como para largo plazo el tema de la participación de la comunidad los temas de participación de la comunidad la agenda que convocó el presidente hace un año había 150 medidas la única que ha impulsado con fuerza una que no estaba dentro de las 150 que rebajar el control preventivo de identidad no estaba dentro de las 150 creo que efectivamente hay un error pero que es lo que vamos a hacer no va a empezar a pasar la cuenta de lo que no hicimos cuando hoy día tenemos la urgencia de que tenemos una violencia desatada o vamos a comprometernos a respaldar efectivamente la acción del gobierno en materia de control de orden público mucho más eficacia eso significa que los carabineros efectivamente se focalicen en las labores preventivas del orden público y también de combate a quienes están hoy día generando estos demandas y los delitos más que en enfrentar a los manifestantes pacíficos como ocurrió en muchos casos con mucha claridad déjame terminar con esto yo creo que en eso tenemos que ver una señal muy muy clara hoy día porque no es el momento de ni de pasarnos las facturas por lo que no hicimos en el pasado ni tampoco creo yo en lo inmediato de tratar de evitar la coyuntura la urgencia con cuestiones que son necesarias pero inmediatamente después de reponer el orden público pero construyamos verbalicemos un acuerdo verbalicemos porque aquí parece que hay un clima de que estamos todos de acuerdo en orden público y finalmente como dices tú bueno eso se demuestra cuando tú estás disponible a pasar a constituir eso ¿por qué? porque no solo carabineros también desde el ministerio público y desde los jueces han reclamado cosas tan simples por ejemplo una barricada la barricada no está tipificada y es un ejercicio violento obvio que es violento ¿cómo va a ser un ejercicio democrático? quemar fuego cortar el tránsito el libre tránsito es que se bueno de otros tipos se trata de acercarse a eso pero pasa con las barricadas ¿con qué más pasa? con los saqueos hace 15 días oye pero si ya los saqueos ya pasaron ya digamos 15 días más los saqueos siguen o no alcalde permanentemente todo Chile están tipificados pero con figuras que tienen penalidad menor yo me pregunto ¿por qué es tan difícil? no es tan tipificado yo me pregunto ¿por qué parece ser tan difícil tener una estrategia policial inteligente para evitar el saqueo? sabiendo el daño que le genera a una ciudad un saqueo ¿por qué los recursos policiales no se destinan a eso de una forma inteligente? los saqueos se producen pero alcalde si usted también vive en Parparaíso me imagino que está consciente de todo lo que está pasando en Parparaíso los saqueos se producen los saqueos se han producido se han producido efectivamente de día se han producido de noche principalmente de noche ¿se quiere ver cuánto? ¿qué pasa? incluso en el marco de estado de excepción habiendo todo lo que queda hubo incendios y saqueos en Parparaíso entonces uno dice ¿dónde están los recursos entonces? por eso yo digo yo aquí no quiero apuntar a nadie con el dedo si lo que yo quiero es como alcalde de una ciudad y me imagino que por esto estoy hablando por muchos alcaldes es que la estrategia policial tenga un cambio y que esté destinada a cuidar las ciudades por eso que la mayoría de los alcaldes conversa con su prefecto y más o menos está enterado de qué pasa dónde están dispuestos los carabineros cuáles son los frentes ¿qué está pasando en la última semana? atacan a la comisaría atacan a la comisaría y por lo tanto los carabineros tienen que ir a defender la comisaría al mismo tiempo atacan en otro lugar y en un tercer lugar y en un cuarto saquean mucha organización no alcanza a los carabineros hay mucha pero déjame decirte una cosa no hemos solucionado el problema todavía y está claro que no lo podemos solucionar porque hemos hablado de las cosas que son todas muy a futuro pero en el fondo tenemos efectivamente una oportunidad pero tenemos que hacer un mea culpa que llegamos tarde ¿no es cierto? porque ¿quién se imaginó? son 30 años tarde bueno pero llegamos tarde lo que sea llegamos tarde y eso tenemos que hacer un mea culpa a todos porque claramente carabineros no estaban preparados para unas manifestaciones de las que se han dado en el último tiempo como bien dicen al menos en Puente Alto todos los saqueos en el último tiempo sobre todo yo veo cada vez más organización por eso creo que primero fue esta cosa más natural va espontánea y hoy día hay una franca organización la comisaría las dos comisarías que estuvieron cerca del último saqueo de un Puente Alto estaban las dos siendo atacadas al mismo tiempo ya entonces lamentablemente hoy día no tenemos la respuesta exacta cómo vamos efectivamente tenemos que meterle mano a carabineros de Chile cosa que el día de mañana esto no vuelva a suceder es que no es el día de mañana es el día de hoy no por eso te digo por eso estoy diciendo cuál es la urgencia yo creo que en el fondo primero que todo cuando yo pierdo el poder es cuando yo cedo el poder al otro hoy día como que estamos todos como un poco amilanados carabineros también están como destruidos y los otros saben que están en una posición de superioridad hemos perdido la convicción hemos arriesgado tal vez poco yo no soy experta en inteligencia pero se lo he escuchado a algunos hay tácticas como dice ahí Jorge tal vez falta una mesa más técnica de saber cómo anteponerse a esta cosa que ya estamos conociendo cómo están actuando yo quiero un segundo antes de entrar en el acuerdo constitucional porque es relevante que no se ha tocado el tema que ha sido puntual que es de alguna manera que nos tiene congelados que son acusaciones a violaciones de derechos humanos y van a ser muchas como amnistía internacional viene la comisión interamericana de derechos humanos viene la de la ONU Chile quedó un poco jaque y con esto inhabilitadas las policías ¿cómo ven ustedes estos informes Jorge? esa es la relación extraña pero si tú crees dado tu experiencia en el territorio que en Chile se están cometiendo violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y que hay una orden desde el Estado mire Matías ese es el problema de nuestro país como cuando hablamos de orden público inmediatamente nos lleva a pensar que carabineros tiene que tener total arbitrariedad o impunidad para poder actuar porque lo que ha tenido lugar en materia de derechos humanos en todas las ciudades de Chile sin duda en Barca Reisos ¿quién cree que puede tener impunidad? que bueno que bueno que bueno que lo digas no, nadie que bueno pero déjame pero bueno pero yo estoy todo el día en el territorio Gonzalo y escucho desde autoridades de tu sector si no hay impunidad Gonzalo que bueno que tú lo digas no quiero pelear contigo ni un minuto de impunidad me alegro porque yo he escuchado pero si hay que darle herramientas he escuchado gente alcalde que pide impunidad he escuchado gente del sector quizás no grandes dirigentes políticos pero a nivel de la base del territorio de los territorios donde si hay gente que dice que en definitiva los carabineros actúen abiertamente y avanzan ¿qué es lo que nosotros hicimos en materia de derechos humanos? nosotros elaboramos como municipalidad en conjunto a distintas organizaciones de derechos humanos de Valparaíso un informe de hechos que tuvieron lugar entre el 18 y el 31 de octubre en Valparaíso un documento de relatos pero también un documento que pone a disposición de los organismos internacionales y nacionales antecedentes pruebas cámaras de seguridad relatos de la prensa llamadas telefónicas a la prensa que hacía la gente cuando se estaba reprimiendo fuertemente marchas familiares y pacíficas como la del 27 de octubre en Valparaíso ese informe ese informe lo pusimos a disposición de la comisión que envió la alta comisionada de derechos humanos lo pusimos a disposición también de la comisión interamericana de derechos humanos lo pusimos también a disposición del instituto nacional de derechos humanos y efectivamente hablan de graves violaciones de los derechos humanos quiero ser muy responsable con lo que voy a afirmar ahora en una comisaría en Valparaíso se violaron de una forma terrible los derechos humanos de un joven entonces ¿qué pasa? ¿cuál es el problema de fondo? es que lo que ha venido pasando en materia de el actuar de carabineros lamentablemente ha ido haciendo que un sector muy grande muy grande del país ya no confía en carabineros y ese es un dato carabineros vivía en un sector muy grande la población no tiene legitimidad es cosa de ver los videos que hay en redes sociales lo que dice la gente los informes de amnistía internacional lo que va decía Jimena lo que va a decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Oficina de Naciones Unidas o sea esto es gravísimo entonces ¿cómo es posible? ¿hay violación sistemática? mire yo creo que yo creo que carabineros es una institución que tiene resabios resabios dictatoriales y creo que carabineros es una institución que tiene una forma extremadamente compleja extremadamente tensa de relacionarse con la gente que se manifiesta en la calle ¿usted cree que o tiene antecedentes que han dado órdenes para ir a violar los derechos humanos yo no tengo antecedentes para firmar algo así yo no creo yo no creo que yo no creo que yo no creo que yo no creo no creo que Gonzalo Blumen mande a violar a los derechos humanos no creo no creo pero eso habrá que probarlo también entonces pero si tenemos una institución carabineros que actúa a mansalva o sea ¿cómo puede ser que hayan cientos de personas que hayan perdido sus ojos? ¿cómo es posible de que se violen los derechos humanos Gonzalo en las comisarías? ¿cómo es posible que suceda eso? ¿carabineros se manda solo? entonces la pregunta que le hago yo pregunto termino ¿carabineros se manda solo? ¿carabineros reciben órdenes de alguien? yo espero que el ministro del interior yo espero que el ministro del interior disculpa Fuat yo espero que el ministro del interior le doy le doy el beneficio a la duda gracias que no dé ese tipo de instrucciones es un acto de responsabilidad quizás de los pocos que has tenido en estos 30 días pero es un acto de responsabilidad le doy el beneficio a la duda porque lo que tú estableces es un criterio moral respecto ¿no crees que se manda solo? porque es feroz ¿sabes por qué? porque en el fondo al igual que cada uno en tu municipalidad hubiera un acto de corrupción como lo ha habido y tú hubieras que sacar a esa persona ¿tú tienes una responsabilidad política respecto a eso? ¿por qué dices que hay acto de corrupción en mi condición? sin duda sin duda que tendría responsabilidad política pero difícilmente pero difícilmente alcalde uno podría decir que es usted el que tiene responsabilidad sobre eso te pregunto ¿carabinero se manda solo? la diferencia claro que no se manda solo carabinero entonces ¿quién lo manda? ¿quién manda carabinero? si tú me dices que carabinero no se manda solo ¿quién manda carabinero? bueno es cosa de leer la constitución y vas a ver el ministro del interior lo manda al poder político ¿me estás diciendo que el ministerio del interior es responsable de los derechos humanos? no lo que estoy diciendo es que de nuevo estás en un sofisma y estás cayendo en una trampa en una trampa carabinero se manda solo o sea si carabinero se manda solo en Chile no es así no se manda solo solo para responderle al alcalde Charmin y darle la palabra a los demás instalar que carabinero está en una política sistemática de violación de los derechos humanos es una falsedad es una falsedad debate con amistientes entonces no ¿por qué no tiene los pantalones decir estoy de acuerdo con lo que dice Amnistía? porque esa es la pregunta que te hicieron y no fuiste capaz de responderla y segundo yo no estoy de acuerdo con esa frase ¿y por qué no estoy de acuerdo con esa frase? porque no hay una política sistemática cada una de las violaciones que sí han existido cada una de las violaciones están no estoy diciendo no caricaturice están siendo investigadas cada una están siendo investigadas investigación es un punto muy importante pero este gobierno Juan y Jimena porque está claro tu punto para que hable con el resto de la mesa Juan respetemos los derechos por lo menos de poder intervenir de libre expresión de libre expresión mira algo que le da legitimidad al uso de la fuerza al Estado es el respeto a los derechos humanos o sea si no se respeta a los derechos humanos se transforman absolutamente ilegítimos los derechos humanos no son una concesión del Estado sino que son una exigencia y un límite al poder del Estado los derechos humanos son anteriores a la existencia del Estado mismo son inherentes a la persona humana y por lo tanto es algo que ni siquiera puede estar en el debate político la imperiosa necesidad de respetarlo yo creo que eso es fundamental a mi hay cosas que me parecen curiosas que son el doble estándar yo creo que aquí nadie puede negar de que han existido violaciones a los derechos humanos lo ha dicho Amnistía Internacional señalando que son generalizadas no ocupa la palabra sistemática generalizadas lo dice Human Road Watch hoy día una entrevista señalando que son graves lo dice también el Instituto Nacional de Derechos Humanos que yo quiero destacar realmente el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos que si no fuera por el IEH probablemente la situación sería mucho más compleja que también lo califica de grave por lo tanto hay un punto que creo que es incuestionable ¿han existido violaciones a los derechos humanos? si a mi lo que no me parece es la reacción porque aquí no puede dar doble estándar ante el informe de Amnistía Internacional muchos de los que cuando condenan a Maduro a Venezuela los relativizan y otros los enarbolan resulta que cuando se trata de un informe respecto de Chile ocurre exactamente al revés los que los relativizan cuando tiene que ver con Maduro hoy día empiezan a decir que están totalmente de acuerdo probablemente sin hacer ningún análisis crítico y por otro lado la actitud del gobierno que me parece súper poco responsable que en lugar de recibirlos está acreditado que le pidieron una reunión de analizar el informe de poder responder cada uno de los puntos que están en el contenido del informe de hacerse cargo de lo que está ahí probablemente de poder aceptar algunas de las sugerencias que se plantean lo que hace salir de inmediato a descalificarlo incluso lo hace las fuerzas armadas a mí me parece que eso no es responsable de un gobierno me parece que no fue la actitud correcta que actúa de manera absolutamente apresurada puede no estar de acuerdo con el contenido pero lo que tiene que hacer es un informe que responda esto y que diga esto es verdad esto no es verdad pero salir a descalificarlo de buenas a primeras creo que es un error tremendo del gobierno se equivocaron y a mí me parece que eso de alguna manera lo coloca en un mal pie lo que uno espera de un gobierno que sobre todo si no ha dado ninguna instrucción todo lo contrario es que uno lo que ha visto que nadie ha insistido querella etc lo que diferencia de una democracia de una dictadura es que en una dictadura los derechos humanos no se respetan y las violaciones gozan de impunidad lo que ocurre en democracia cuando se violan los derechos humanos entonces tienen que haber acciones ante la justicia los tribunales tienen que investigar está el instituto de derechos humanos pero también tenemos que tener un gobierno receptivo al menos a analizar los informes a hacerse cargo de lo mismo porque no es cualquier informe es un informe respecto de violación a los derechos humanos y el Estado no puede actuar de manera precipitada sino que tiene que actuar de manera mucho más prudente reflexiva y profunda ¿cuáles son los testimonios que recoge en su distrito diputada? mira yo lo que recojo en mi distrito es que efectivamente la gente siente que si hay violación de los derechos humanos y yo también lo creo quiero hacerme responsable de mis palabras porque creo que la violación de los derechos humanos no es una cosa como que sea colectiva pasados cinco ya estamos es una cosa muy particular y yo creo que la tarifa ha sido tremendamente alta tenemos muerte tenemos una cantidad importante de personas que han perdido que han quedado mutilados para la vida o sea el tema y cuando yo veo carabineros que ellos mismos reconocen que no saben el protocolo que disparan disparan sin saber que tiene que ser la cintura hacia abajo bueno tenemos un tema que volvemos a lo anterior pero yo creo que aquí el informe de amnistía que molesta es cuando dice que es una política sistemática y cuando uno lee las tres declaraciones carabineros no toca ni siquiera eso carabineros hace una declaración donde incluso habla de que ellos son seres humanos que se pueden equivocar incluso lo están diciendo en su declaración la otra no se defiende mucho más que no se centra este tema de si es algo una política sistemática o no pero lo que yo creo que tenemos que avanzar y que yo veo que si hay una buena disposición en Chile es que no veo ningún organismo que esté negando información a los jueces para investigar yo creo que lo más importante es que cada caso se investigue y que cada caso llegue a una sentencia concreta Matías porque si no esto se va a ir a cortes internacionales y ahí vamos a tener un tremendo problema también como país como imagen más allá del drama personal que implica una violación a los derechos humanos en una persona en concreto entonces yo entiendo que lo que molesta fue la palabra sistemático generalizado esa es la palabra de Google claro entonces yo creo que eso yo entiendo la molestia pero yo insisto lo que tenemos que hacer es que cada caso se debe que cada caso se debe investigar y sentencia y tiene que existir una sentencia para cada uno de esos casos con los costos que sea necesitamos entrar al tema constitucional por los minutos que nos quedan y por lo visto entre varias primero Gonzalo Miren en un momento dijo que estábamos todos de acuerdo en que este era un gran acuerdo disculpen la cacofonía o la redundancia un gran acuerdo de paz constitucional que es un gran paso adelante pero Jorge Char se le ha producido un cortocircuito en el interior de su propio partido por esta razón porque no está de acuerdo porque cree que esto vuelve a ser cupular vuelve a ser de algunos vuelve a darle la espalda a la ciudadanía y se pelea con un líder de su propio movimiento con un amigo de mucho tiempo como es Boric una pelea me refiero a una discrepancia importante política usted cree que este acuerdo no vale mucho cree que vamos al mismo derrotero que ha ido siempre la política no evidentemente el acuerdo tiene un valor eso no lo es imposible negarlo fija un itinerario hay un plebiscito de entrada un plebiscito de salida hay un órgano que se va a dotar de poderes constitucionales para poder elaborar una nueva carta creo que por ahí no va el problema lo que yo he planteado o lo que hemos planteado muchos es que es un acuerdo que carece de legitimidad social fue un acuerdo entre un grupo de partidos y está muy bien porque los partidos están llamados a tener que tomar posición pero es un acuerdo al cual en su creación en su formulación en su creación no fue invitada a la sociedad en su conjunto y cuando hablo de la sociedad en su conjunto me refiero a todos aquellos que posteriormente al acuerdo han manifestado sus reparos a la forma y al fondo de lo que se hizo un acuerdo para llegar a otro acuerdo yo creo que yo creo que acaso el plantear un acuerdo parlamentario es de espalda a la gente no se debilita implícitamente nuestra democracia representativa porque esas personas que están ahí son elegidas por los ciudadanos la democracia representativa está completamente deslegitimada tenemos un problema serio yo soy de la idea que efectivamente hay que fortalecer las instituciones pero para poder fortalecer las instituciones y salvar las instituciones hay que transformarlas hay que cambiarlas las instituciones reflejan relaciones sociales de los años 80 de los años 90 necesitamos instituciones que reflejen relaciones sociales y las nuevas realidades de Chile del siglo XXI entonces yo digo que cuando tienes a un conjunto de organizaciones sociales que posterior al acuerdo rechazan la forma en que se realizó el acuerdo han planteado reparos cuando en general la sensación de aquellas personas que participan en los cabildos y en las asambleas autoconvocadas es de consternación de duda de diferencia respecto a lo que sucedió yo creo que hay algo que creo que no se hizo bien entonces pienso que todavía hay espacio precisamente para que la última palabra no la tenga el sistema político y cuando hablo del sistema político me refiero a los partidos me refiero al Congreso me refiero incluso a los alcaldes la última palabra de esto tiene que tenerlo la gente tiene que tenerlo la sociedad yo pienso que hay dos es que una cosa es que a la gente las invites a votar y otra gente es que a la sociedad la invites a ser parte de la creación y de la construcción de un acuerdo cuando tú invitas a las organizaciones a los movimientos a los ciudadanos a ser parte de la creación de un acuerdo el acuerdo en su contenido deriva a dimensiones distintas entonces yo creo que hay dos problemas yo creo que es un acuerdo es un acuerdo es un acuerdo déjame terminar es un acuerdo que tiene a mi juicio aparte del problema de legitimidad dos temas en primer lugar es un acuerdo donde más que un órgano constitucional me da la impresión que estamos frente a un órgano constituido o sea hay decisiones que yo creo que se deberían dejar al órgano constitucional y lo segundo es que no se resuelve a mi juicio de manera adecuada el hilo que tiene que existir entre el proceso constituyente que iniciaron los cabildos y las asambleas autoconvocadas donde han participado un millón de personas con el contenido mismo entonces eso no tiene que ver simplemente con invitar a la gente a votar tiene que ver creo yo con por ejemplo incluir en la papeleta de abril la opción o como tercera opción asamblea constituyente yo soy partidario de eso lo primero lo primero es que parece bien curioso el argumento del alcalde porque los primeros que se juntaron los puros alcaldes sin consultarle a nadie para poder llamar a un plebiscito fueron los alcaldes y yo lo aplaudí porque creo que era una buena una buena idea porque teníamos que buscar un acuerdo político para darle participación y ese acuerdo todos lo aplaudimos pero y de hecho dio paso pero que finalmente fue fundamental para esto entonces también podríamos decir que ese fue un acuerdo cupular de los alcaldes que también es una expresión de la democracia representativa que no lo consultaron a ninguna asamblea y podría ser objeto de las mismas críticas sin embargo yo le doy un tremendo valor a lo que hicieron los alcaldes y creo que es un poquito inconsistente habiendo concurrido a ese acuerdo luego criticar el siguiente después el día martes nosotros llegamos a un gran acuerdo inédito desde la oposición y firmamos todos los partidos políticos que tenía tres elementos centrales uno la necesidad de una nueva constitución lo segundo establecer un previsito de entrada para poder consultar sobre esta nueva constitución y el mecanismo y un previsito ratificatorio y lo tercero era que el instrumento por el cual nosotros optábamos era el de una asamblea constituyente completamente elegida democráticamente es decir un ciudadano un voto lo firmó el partido Jorge Chap todos los partidos bueno quiero decir que en esta negociación con Chile Vamos en este acuerdo se alcanzaron los tres puntos o sea tenemos un proceso por una nueva constitución tenemos previsito de entrada y salida y tenemos la opción asamblea constituyente que el nombre a lo mejor no le gusta porque se cambió por convención constitucional bueno si el tema es el nombre pero es exactamente una asamblea 100% elegida si el problema es cuál es el nombre me parece que es menor llega a ser ridículo el problema ante el país ante la profundidad de la crisis yo creo que este es un acuerdo que tiene un enorme valor yo quiero especialmente resaltar a las fuerzas políticas de oposición que aún pagando costos importantes estuvieron disponibles quiero resaltar lo que hizo la revolución democrática lo que hizo el partido liberal lo que hizo también Convergencia Social que hasta último momento estuvo y después cuando tocó el momento de firmar dijeron que no y también ahí mucho coraje de Gabriel Boric de firmar creo que lo que hicieron fue demostrar madurez política en un momento en que el país requiere grandeza y madurez política no pequeñez ya no andar viendo qué hacemos para poder hacer que las cosas fracasen ¿no es cierto? ¿por qué? porque me pueden criticar de la mesa social para no pagar ningún costo la política también requiere coraje requiere estar dispuesto a pagar costos a poder buscar un camino creo que de lo contrario es renunciar efectivamente a liderar y transformarnos en mero opinólogos comentaristas de lo que pasa en el país esa es la antítesis de la política es la antítesis de la democracia por eso es que yo le doy un gran valor a este acuerdo todos hicieron muchos sacrificios en esto y yo espero efectivamente que lo que el gesto que se ha generado acá de distintos sectores nos lleve efectivamente a tener una nueva constitución hay cosas que hay que mejorar del acuerdo indudablemente estamos trabajando en eso tenemos que darle una gran legitimidad pero seamos conscientes Matías mira por primera vez en la historia de Chile en la historia de la vida republicana en nuestro país los ciudadanos van a poder participar en un proceso para elaborar una nueva constitución votando por si quieren una nueva constitución o no cuál es el mecanismo luego eligiendo efectivamente a los miembros de esta convención y en tercer lugar en un plebiscito ratificando si el texto que se les propone les parece o no les parece pero es importante dar otros pasos por cierto creo que hay que recoger lo de los cabildos la participación la relación con los alcaldes como insumo no me cae ninguna duda pero no critiquemos este acuerdo que a mi me parece que es un tremendo acuerdo para el país hay grupos que porque lo deslizó fue que lo que le den a lo que se llegue no le va a gustar y que es imposible de satisfacer y por lo tanto podría haber y lo dijo fue algo así como que su interés es más bien votar todas las mesas generar caos ustedes ven algo de eso yo creo que más que eso yo creo que la perfección desde que la consideración de la perfección que yo pueda tener o que puedes tener tú es distinta y es por eso que este es un gran acuerdo al cual yo también celebro y efectivamente como buen acuerdo todos tienen que ceder un poco o sea es tan buen acuerdo que a la mantra tú vas a dar un tag la mitad de semana y no y si reconozcamos que no resultó pero no es el único bueno si pero mira yo valoro lo que hizo Boric y yo también valoro lo que hizo Jacqueline que inmediatamente dijo yo no estoy de acuerdo pero firmó y ya se comprometió a hacer no sé se va a pelear ahí con Cas quien va a ser el jefe de campaña del no del no al cambio pero es altamente valorable ahora como bien dice esto es una oportunidad única que tengamos una constitución que venga desde la ciudadanía hoy día vemos los distintos diarios donde están las distintas proposiciones por ejemplo habla mucho de las cuotas yo personalmente y puede ser que sea muy poco popular lo que voy a decir yo no estoy de acuerdo con las cuotas ni de género ni de porque creo que te pone un tope yo creo que una sociedad una comunidad organizada por ejemplo desde las etnias puede sacar incluso el ejido de mucho más gente de la cuota que nosotros le vamos a estar dando en un principio las mujeres la mayoría los que estamos en terreno y tú lo podrás decir quiénes son las presidentas de las juntas de vecinos y de la mayoría de las instituciones que existen mujeres si yo le pongo una cuota también estoy poniendo techo y el tema del voto obligatorio perdón claro piso y techo porque no piso y techo las dos cosas porque no pueden tener más también yo no sé cómo lo va a llegar la mesa técnica la va a resolver al final pero en definitiva yo no me apuraría yo creo que es muy importante que nos tomemos el tiempo necesario para que esto realmente deje satisfecho a la mayor cantidad de gente posible porque insisto la constitución que nosotros tenemos hoy día es una constitución que no produce unidad y es por eso que estamos discutiendo y hace mucho tiempo venía la agenda y un grupo y me incluyo en ese sector no quisimos escuchar esa demanda pero tenemos que llegar a una constitución que realmente sea de unidad y por eso el alto quórum yo considero que es recontra importante también porque así la va a ser más legítima yo creo yo creo la verdad yo creo que el acuerdo y quiero ser responsable en esto el acuerdo yo lo valoro mucho mucho no porque no porque sienta o haya sentido hace seis meses que necesitábamos una nueva constitución porque la respuesta hubiera sido que no así pero lo valoro tanto que me quiero dar el tiempo de ver de si se termina constituyendo en un camino de salida porque yo creo que para muchos antes de ser de derecha antes de ser de izquierda antes de ser de centro se tiene que ser demócrata y yo creo que eso es lo que provocó este acuerdo establecer una frontera una frontera entre quienes creen que la democracia tiene herramientas para conducir y aquellos que siguen apostando por la violencia o siguen apostando por otros mecanismos entonces yo por eso valoro tanto el acuerdo y la verdad como dice Fuad todavía hay una mesa técnica hay que establecer procesos van a haber esos procesos hoy día y no me olvido este acuerdo se llama por la paz y la nueva constitución y resulta que el por la paz no hay que preguntarle a todos los chilenos porque es evidente que estamos en deuda estamos en grave deuda y yo ahí me recojo lo que dice Jimena al inicio de la conversación decirle en un ambiente de violencia o de desorden público atenta ¿están en deuda con eso? no, no, no lo estoy diciendo estamos en deuda por eso aquí yo invito a que exista la misma fuerza como existió en algún minuto y tú pusiste una cuota importante en eso Fuad yo no tengo temor en reconocerlo en que también la agenda social tenía que avanzar en paralelo porque si no era como que la política respecto de sus problemas se puso de acuerdo rápidamente 48 horas y resulta que la agenda social no larga, larga discusiones larga discusiones tenía que ser también pero también la agenda de seguridad porque la pulsión por orden público es muy fuerte está creciendo la demanda por orden público y lamentablemente para todos aquellos que queremos que exista un momento constituyente un momento de conversación respecto a lo constitucional un momento de conversación respecto de cómo queremos nuestro país hacia adelante ese problema es ineludible el del orden público porque atenta contra los otros por eso le dimos la mitad del primer bloque un segundo queda en reflexión el si y el no que es muy legítimo celos naturalmente pero por lo menos reconoce que hace seis meses no pensaba que era interesante Jimena dice que ella cambió reconoce tú también has cambiado de alguna manera no a que vaya yo creo que aquí es importante discutirlo yo creo que aquel que diga que no ha cambiado a ver aquí hay sectores que no han cambiado de lado y lado hay sectores que están en la misma cueca que estaban hace 30 días atrás pero por eso es lo valioso del acuerdo y yo creo que al final del día los nombres empiezan a repetir aquellos que estuvieron por el acuerdo constitucional son más o menos los mismos que están empujando la agenda social y van a ser más o menos los mismos que van a estar empujando la agenda de seguridad entonces cuando el sistema político entiende que finalmente los tres procesos no solo son procesos hacia la ciudadanía que lo son sino también son procesos de re-legitimación de la política por eso es que yo no entiendo aquellos que prefieran quedarse afuera porque la política necesita urgentemente re-legitimarse ante la ciudadanía y estos tres procesos son parte de eso Jorge ha quedado claramente aquí cuestionado perdón quiero que me conteste antes si es que ha hablado con el diputado Boric después de este acuerdo te contesto eso al final sin ningún problema decía algo Gonzalo que a mí me preocupa que es que son los mismos nombres ese es el problema son los mismos nombres es la misma forma las coaliciones duraderas tienen dificultades y enfrentan problemas y como el Frente Amplio espero que sea una coalición duradera vamos a poder superar este momento pero es la misma forma de resolver las crisis los problemas cuando yo digo esto creo que no tiene que ver solamente con mi opinión tiene que ver con lo que han dicho los estudiantes secundarios tiene que ver con lo que han dicho los profesores tiene que ver con lo que han dicho funcionarios públicos y municipales tiene que ver con lo que han dicho trabajadores del sector público del sector privado tiene que ver con lo que han dicho académicos el mundo de la cultura incluso abogados constitucionalistas entonces yo digo yo digo pero déjeme terminar entonces déjeme terminar bueno pero esa es esa es la forma en que tú ves la realidad y yo entiendo me parece súper legítima yo no me arrobo yo no me arrobo nada yo no me arrobo nada yo leo las cosas que pasaron después de lo que sucedió con el acuerdo entonces si tú no quieres leer eso no si lo leo también estás en un problema entonces ¿cuál es el problema? lo responsable y lo audaz porque la política ¿tú crees que el acuerdo mayoritariamente es rechazado por la ciudadanía? ¿puedo terminar? no lo sé habría que preguntar a la gente hay indicios de que un sector importante de la gente dice que no está de acuerdo cómo se hicieron las cosas entonces creo yo que lo responsable y audaz que son palabras que la política tradicional se llena la boca cuando pasan cosas como esta hubiese hecho hacer una cosa distinta mira que sintomático la mesa técnica designada completamente por los partidos políticos que suscriben el acuerdo ¿y qué pasa con todo el resto de la sociedad? ¿qué pasa con todos aquellos que han estado más de un mes en la calle? ¿qué han estado participando en las asambleas? ¿qué pasa con las organizaciones sociales que te acabo de nombrar? ¿ellos no son también parte de la solución al problema? ¿por qué no son convocadas? ¿por qué no son invitadas? ¿por qué no fueron partes ese mismo día en la noche a construir el acuerdo? ¿por qué fueron solo los partidos políticos? entonces yo no estoy diciendo yo aquí no estoy hablando de traiciones no estoy hablando de no quiero caricaturizar lo que ustedes han hecho pero creo yo porque tengo una diferencia con lo que hicimos y es una diferencia y es una diferencia legítima yo lo que al final son abogados para gastar el articulado pero el articulado tú sabes que está la maña tú fuiste diputado no, no puede estar la maña tú fuiste diputado déjame terminar déjame terminar tú fuiste diputado y tú sabís que detrás del articulado está la maña para eso está la mesa técnica yo creo para que no exista la maña yo creo que la oposición se farrió una oportunidad efectivamente hubo un acuerdo súper importante en materia de asamblea constituyente convención constituyente se puede acercar a una asamblea constituyente pero no es y quiero ser súper claro no es asamblea constituyente una asamblea constituyente es un órgano soberano para definir cosas tan importantes y tan determinantes para el futuro de una asamblea como el quórum ¿por qué no se le dejó al órgano constituyente expresión soberana del pueblo de Chile o de los pueblos de Chile poder tomar esa decisión? ¿por qué se hizo antes? ¿por qué? entonces yo puedo interpretar ¿tú no estás de acuerdo en que una constitución tiene que representarnos a todos? ¿tú crees que una constitución puede llegar a ser la imposición de una mayoría relativa a una minoría relevante? ¿tú crees que puede llegar a ser eso? yo soy de la idea de construir mayorías amplias siempre esa ha sido la característica de mi historia es que ese es el sentido del quórum es que ese es el sentido que le dan ustedes al quórum pero es que eso es una constitución Jorge ¿por qué no se le dejó al órgano soberano? tú dijiste algo y yo comparto es primera vez en la historia de Chile que en términos democráticos tenemos la posibilidad de definir nuestra carta fundamental estoy completamente de acuerdo con eso y no nos podemos fragar esa oportunidad esa oportunidad es única y nosotros vamos a construir para que eso tenga lugar desde el Frente Amplio pero ¿por qué una decisión tan determinante para el futuro del texto que se puede definir? hemos visto el debate que se ha generado no se le entregó al órgano ¿por qué no se le entregó al órgano constituyente? ¿por qué en definitiva no se le dio la posibilidad de a la sociedad vuelvo a insistir de ser parte de eso? ¿por qué la comisión técnica está constituida solamente por representantes de los partidos políticos? yo digo una pregunta por favor tú tienes que trabajar sobre el plano regulador de Valparaíso sí claro trabajas con el consejo sí claro con los jefes de departamento en fin que hagan falta no se puede hacer cada vez una asamblea dan por hecho que los que están sentados en esa mesa del consejo y tú como están votados como presidente de ese consejo estás mandatado por las personas que en un momento fueron con una persona un voto a darles el poder para que definan el consejo entonces alguien te podría decir alcalde ¿por qué no fueron donde cada junta de vecino de los lugares afectados por este cambio de plano regulador no se les preguntó porque no se podría a lo mejor y esa es parte de la crítica que se te hace no se podría gobernar es que nosotros perdón es que nosotros lo hicimos hicimos un proceso de planificación para poder modificar para poder modificar no, no, no no estamos obligados no estamos obligados ¿me van a dejar responder? no, porque te hemos escuchado mucho rato es que Matías me interpela es que de ahí vuelta la conversación el último proceso escúchame el último proceso de modificación del plan regulador fue profundamente participativo y el consejo municipal votó una propuesta que construimos en conjunto a las juntas de vecinos entonces ¿qué quiero decir? se pueden hacer las cosas distintas cuando hay voluntad política de hacer las cosas distintas ¿qué votas en abril y se ha hablado con Boric? nosotros creemos que yo voy a votar a favor del cambio de la constitución y voy a trabajar espero junto a muchos más para que dentro del mecanismo la tercera opción sea esa pelea constituyente que es una propuesta distinta a la convención no es lo mismo no hemos conversado con Gabriel pero creo yo que lo importante aquí más allá de lo que hagan los líderes es que creo yo el frente amplio mire el futuro creo yo profundamente desde una mirada muy autocrítica con mucha democracia interna y entender de que las coaliciones como decía yo duraderas pasan por momentos vas a influir vas a influir dentro de tu campaña dentro de tu comuna para que gane tu opción mira a propósito que interesante lo que me pregunta Gemina el 15 de diciembre vamos a hacer los alcaldes de Chile la consulta que se iba a hacer el 7 de diciembre y es distinto a lo que hicieron los partidos porque nosotros no le preguntamos le vamos a preguntar a la gente sobre todas las opciones congreso constituyente convención constituyente lo que yo quiero señalar es que cuál es el tema que él señala el alcalde Char de la diferencia con una asamblea es el quórum yo quiero decir que entonces entre otras cosas más pero perdón entre otras cosas más respecto a lo que firmó tu partido yo no sé parte de ese partido no 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 por eso renuncié porque no estoy de acuerdo a muchos militantes no están de acuerdo ya podía escuchar porque si no era fácil escuchemos a todo el mundo tú no escuchabas a nadie no pero el momento en que se firmó el acuerdo de la oposición del día martes previo a la firma del acuerdo por la paz tú eras militante ese partido y lo que firmó el partido en que tú militabas señalaba que esa asamblea tenía que ser elegida democráticamente un ciudadano un voto lo mismo que es la convención una de las opciones la convención 100% elegida la única diferencia que tú has planteado hoy día aquí es de los dos tercios no es la única pero la única que has planteado hoy día porque no hay espacio para plantear otra pero son más diferencias los dos tercios a nuestro juicio son fundamentales porque lo que es una constitución es un pacto es un acuerdo ¿por qué no? si es el soberano porque eso sería ¿por qué? sería que desnaturalizar una constitución ¿por qué? porque una constitución necesariamente tiene que ser un acuerdo de todos que nos representa a todos pero escucha un poco ¿podés escuchar un poco Jorge? de verdad porque no me ha respondido la pregunta pero no tengo por qué responderte a ti todas las preguntas si no dejas ni siquiera escuchar yo creo que estás un poquito ansioso por eso estoy en tantos problemas y renunciaste de manera también un poquito neurótica al partido mira una constitución es un acuerdo de todos a mí me parece extremadamente grave lo que tú planteas grave que un órgano pueda establecer que se imponga una constitución porque acuerda que por mayoría simple puede adoptar acuerdos tú dijiste que eso debía definirlo ese órgano y por lo tanto eso no sería una constitución política sería la imposición de una mayoría relativa a una minoría relevante eso es la antítesis de una constitución democrática eso es la antítesis de un pacto político que es lo que requiere nuestro país de largo plazo eso es lo mismo que hizo Pinochet en el 80 en que impuso una constitución a los chilenos yo no estoy dispuesto para que esta nueva constitución sea igual que la constitución del 80 eso no tenemos que ir porque viene entrevista al ministro Mañelech viene otro bloque una cosa muy pequeña cinco segundos cinco segundos tomémonos el tiempo tomémonos el tiempo hagamos las cosas bien que la gente vote informada tenemos que hacer mucha publicidad para que en abril vayan a votar informados y ojalá con voto obligatorio para que sea realmente cinco segundos yo creo que hay muchos que van a tratar de boicotear este acuerdo pero este acuerdo es parte del camino de salida institucional que requiere nuestra democracia y de construcción y aquí más allá de lo que cada dos sectores ha seguido hay que escuchar a la gran mayoría del país que está contenta con este acuerdo Jimena, Gonzalo, Jorge, Fuad a ustedes ah no, si seguimos seguimos muchas gracias muchas gracias vamos a estar en unos minutos más con el ministro de salud Jaime Mañelech demos una vuelta por el mundo porque estamos hablando mucho de nuestro país y están pasando cosas a veces muy parecidas en otro lugar siguen discutiendo pero eso es parte de la esencia y no hay ningún problema que sigan hablando una vuelta al mundo y venimos con el ministro de salud China hizo este lunes un llamado a que los países como Estados Unidos y Reino Unido no cuestione su injerencia en los asuntos hongkoneses y aseguró que no se puede legitimar la violencia por parte de los manifestantes la situación que tenemos actualmente en Hong Kong no tiene nada que ver con la llamada democracia o con la libertad la naturaleza del problema es que tenemos delincuentes extremadamente violentos que han perturbado la ley y el orden de la ciudad la próxima semana están programadas las elecciones locales en Hong Kong pero dada la atención en el ambiente hay pocas posibilidades de que se lleven a cabo esto en medio de un conflicto en el que lo que se pide especialmente es el derecho de salir a votar la amenaza de acción de los grupos opositores a la mandataria interina Yanin Áñez se materializó cientos de caminos fueron cortados e intervenidos para impedir el suministro de alimentos y gas desde el gobierno aseguraron que existen grupos organizados que buscan atacar directamente a la mandataria dejar sentado una vez más que este es un gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales Áñez presentó un proyecto de ley que busca anular las últimas elecciones generales y realizar un nuevo proceso electoral aún sin fecha definida el desorden político y social que ha vivido Bolivia en este mes de movilizaciones y que solo en la última jornada dejó ocho personas fallecidas podría pronto ir recuperando parte de su estabilidad cuando el país celebre nuevas elecciones El paro nacional en Colombia ha sido una de las manifestaciones más multitudinarias de su historia El paro nacional en el país cafetero reunió a sectores sociales que nunca antes habían salido a marchar en lo que ya ha sido calificado como el despertar social más importante de las últimas décadas en Colombia Al menos tres muertos y más de 120 heridos dejó el paro nacional en Colombia que terminó con un histórico carcerolazo contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque Tanto en Bogotá como en la ciudad de Cali se registraron saqueos a comercios y actos de vandalismo Los estamos escuchando El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción Ya estamos ya de vuelta con nuestra entrevista primero quiero presentar a mis compañeros Patricia Venegas Pati ¿Cómo estás? Buenos días Rodrigo Álvarez ¿Qué tal María? ¿Cómo te vas? Buenos días todavía porque son las 11.10 y presentamos a nuestro invitado el ministro de salud Jaime Mañel Ministro Muy buenos días Gracias por estar aquí Muy buenos días a ustedes Ministro ¿Cómo estás? Gracias Me gustaría primero partir con esta frase que dijo usted durante esta semana que generó bastantes reacciones donde decía mirado en la perspectiva internacional nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta Se puede hacer esa afirmación cuando uno busca cifras y se encuentra por ejemplo con que la ciudadanía evalúa con un 3,9 nuestro sistema de salud o que uno de cada cuatro pacientes de urgencia espera más de 12 horas para ser hospitalizado o cuando miramos el promedio de camas por cada mil habitantes estamos bajo el promedio de la OCDE o cuántos pacientes tienen que esperar un cupo para ser hospitalizado falta de especialistas el tema de los insumos que también denuncian desde el colegio médico ¿Se puede hacer esa afirmación? Sí, se puede y se debe ¿Qué involucra? A mí me parece que en el momento de estallido social en el que estamos hay que tener mucho cuidado en destruir aquellas cosas más valiosas que hemos construido a lo largo de una historia larguísima y en ese contexto cuando uno usa métricas internacionales efectivamente el sistema de salud chileno está muy bien calificado desde el punto de vista de la mortalidad materna expectativa de vida al nacer etcétera y como bien corrigieron esta afirmación los funcionarios de Confusam cuando dicen nosotros estamos de acuerdo con la afirmación del ministro pero queremos corregir en el sentido que la responsabilidad que tengamos un buen sistema de salud no es responsabilidad de él sino que es responsabilidad Dicen ahí Confusam comparto que la salud en Chile es mucho mejor que en otros países pero no es gracias a ellos es gracias a los trabajadores o sea ¿qué parece coincidir? Ministerio Confusam pero no así los pacientes con esa afirmación yo creo que efectivamente estamos ante un desafío gigantesco en todo el mundo porque las necesidades de salud han aumentado enormemente y cada país pienso nuestro sistema de salud gracias al ministro de salud de la época Salvador Allende es una copia del sistema británico el sistema el servicio nacional de salud sin embargo el sistema británico que ha sido tomado como ejemplo en todo el mundo está en una crisis extraordinariamente profunda todos los sistemas de salud están en una crisis pero yo no puedo dejar de insistir en que tener las coberturas de vacunas las muertes que hemos evitado la expectativa de vida lo que significa la salud de los niños ¿no es cierto? el término de la discusión la teletón por hablar de 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 organización del sistema de salud como un todo eh tienen aspectos meritorios que merecen descatarse y no podemos decir sabe el sistema de salud chileno en realidad es el peor del planeta hay que romperlo entero terminar con él destruirlo y partir como si no hubiera ningún capital que rescatar en los trabajadores la formación en los especialistas en la vocación claro pero esas cifras no terminan eh viéndose perjudicadas en la evaluación del sistema de salud cuando una persona tiene que esperar muchísimo tiempo para una operación para una atención cuando tiene que pasar un año con el dolor porque no es posible evidentemente hay problemas y esos problemas y lo menciono a propósito de la agenda social presentada e insistida por el presidente de la república tenemos que hacernos cargos como estado pienso en el ejemplo concreto de lo que significa medicamentos cuántos años sabemos que el tema de los medicamentos es un tema completamente abusivo y tiene repercusión porque significa que somos uno de los países que más gasta de bolsillo en salud o sea que las personas no tienen protección porque tienen que gastar dinero en medicamentos que no deberían y por eso todo lo que lo que se está haciendo el aumento de las enfermedades en auge el aumento especialista evidentemente hay un desafío que hay que trabajar y hay que trabajar con un sentido de urgencia quiero recordar que en la política nacional de medicamentos anunciada por el presidente de la república antes del estallido de la crisis social son 31 medidas muy relevantes que significan definitivamente un compromiso que la gente no solo la gente sino que el estado va a usar mucho más eficientemente recursos que pertenecen a todos para lograr más acciones Ministro a propósito de eso mismo de lo que usted dice lo que se tiene que avanzar lo que se tiene que hacer y mejorar por cierto en este momento de agitación también usted lo ha vivido en carne propia creo que ayer en Tophagast también trataron de insultarlo en algún momento que se yo eso hablemos de eso después pero basándome en los medicamentos la ley CENABAS y la escuché en la semana decir usted que en tiempo récord en tres semanas se logró aprobar en la comisión y es probable que en un mes o un mes y medio ya tengamos la ley aprobada que va a actuar como intermediario y va a permitir bajar el precio de los medicamentos parece que no era solamente ponerse de acuerdo Ministro era voluntad ¿cómo se le explica a la gente que dicen tan rápido se aprobó esto se va a aprobar esto? yo creo que efectivamente los actores políticos los colegisladores digamos el ejecutivo y el parlamento hemos sido lentos en tomar en serio y con sentido de urgencia las necesidades de la gente la ley de ISAPRES lleva ocho años en el congreso termina con la discriminación contra la mujer contra la preexistencia con las tablas de factores termina con todo eso sin embargo llevamos ocho años en el parlamento en que esta ley no avanza no avanza no avanza ¿por qué no avanza? no avanza porque hay conflictos de intereses porque otros quisieran un cambio mucho más radical en fin ¿es exitoso el lobby? ¿avanzaría Ministro? ¿perdón? ¿susuría voluntad ¿avanzaría? por supuesto por supuesto que avanzaría y yo creo que se está logrando la voluntad perdón que retome lo que usted decía la ley esta Senabas la mandó el presidente de la república hace un mes dice ¿sabes señores? ahora Senabas va a intermediar para todo esta institución que fue rescatada durante el primer gobierno del presidente Piñera de una bodega llena de ratones y cosas que se podrían a una institución que hoy día es mirada como la perla de la corona la joya de la corona que es capaz de lograr cosas que nadie creía que podría haber logrado hagamos una ley para ampliar amplificar el efecto y por lo tanto que la gente pueda intermediar medicamentos a través bueno como usted dice bastó un mes para que esta ley se aprobara va el martes ya hablé con el presidente el senador Quintero de la comisión de salud lo va a poner en discusión yo no me extrañaría que lo votaran este día y vamos a tener una ley no quiero ser iluso en un tiempo absolutamente récord que se va a traducir tres meses después en un beneficio concreto para la ciudadanía se votó de la misma manera la ley de consultorio seguro o sea de proteger a los funcionarios de la salud de las agresiones que sufren cada vez más desgraciadamente o sea me parece que está dentro de todo lo duro que ha sido esta crisis este estallido social que vivimos el 18 de octubre hay una clase política que realmente está tratando de recuperar la confianza y de ponerse al día en las deudas que tiene con la gente Ministro la ciudadanía toda en general que más que menos nos hemos hecho expertos en entender de ISAPRE de FP de impuestos de temas que son súper técnicos de repente de riesgo país de materia económica y financiera pero a mí por lo menos mi experiencia personal en conversaciones de sociales de amigos de trabajo nadie entiende la caja negra que significa en que un enfermo crónico aquí compra un remedio por 106 mil pesos caso real y que por razones de trabajo tuvo que ir a Madrid se le acabó su remedio salió a comprar uno con mucho susto de no encontrarlo y lo encontró a 6 mil pesos pensó que tenía una confusión con el tipo de cambio que algo pasaba que no era el mismo remedio y no lo era así es y miles de casos nosotros no vamos a quitarle tiempo quiero que me explique esa caja negra conozco ingenieros abogados especialistas que dicen realmente alguien entiende por qué pasa esto en Chile usted me lo podría explicar la especialidad nacional económica entregó un informe muy importante yo creo que el más importante que hemos tenido sobre el mercado farmacéutico en Chile nunca digamos nunca había ocurrido una cosa de esa magnitud y respecto a lo que dice este informe señala que nosotros tenemos dos problemas esenciales perdón que súper simplifique primero que respecto a medicamentos de marca que no pueden ser copiados o sea que no pueden tener medio equivalente porque están sujetos a una patente efectivamente en España o en Argentina son mucho más baratos que en Chile ¿por qué? porque la industria farmacéutica que tiene una patente y que tiene un monopolio para comercializar el producto en Chile dice en Chile porque los encuentro caras de lo voy a vender dos veces más caro y lo pone acá y nosotros hasta ahora no podíamos importarlo ¿qué hicieron los españoles? déjeme decir casi como en la lógica ¿qué hicieron las autoridades españolas en algún momento para decirle a ese laboratorio a mí véndame yo voy a venderlo a 6 y a los chilenos a 106 hay dos cosas primero dentro de la comunidad europea y es lo que abrimos ahora a través de la ley de Senabas se puede importar directamente o sea esta persona que dice usted fue a España con temor hoy día a través de un currir qué sé yo a través de un decreto supremo puede importar directamente ese medicamento aunque esté registrado en Chile y el margen que va a tener que pagar por traerlo ¿de esa farmacia de España por ejemplo? de esa farmacia de Madrid ¿qué pasa si yo necesito una receta médica? ¿cómo me consigo una receta médica en Madrid? no, no, no una receta médica de un médico chileno yo se la doy una receta de un médico chileno usted la manda al Instituto Salud Pública al Instituto Salud Pública le dicen 24 horas esto es legítimo con eso usted va a poner la orden y le trae el medicamento en lo que demore el currir lo que fuera pagando se entiende eso entonces primer problema es ese segundo efectivamente iba a ser una discusión en este mismo tema medicamentos con patente que no pueden ser copiados segundo va a ser una discusión el día lunes en el contexto de la ley de fármacos 2 ¿qué hacemos con estos medicamentos? y a mí no me extrañaría que los diputados se inclinen por un mecanismo de control de precios de figuración de márgenes para terminar con este abuso pero también ahora a través de la ley se le da a Cenabas la posibilidad de importar no solo estos medicamentos caros no solo para personas naturales o sea usted pide con sus recetas sino que dice en Chile tenemos un problema de acceso al medicamento tal porque vale tres veces lo que vale en Argentina y es un medicamento para un cáncer lo vamos a importar directamente yo voy a poder ir a Cenabas como una farmacia puede que Cenabas tenga locales en distintas comunas o ciudades y yo diga voy a mi farmacia Cenabas este medicamento que tiene una enfermedad crónica y claro me lo va a poder Cenabas es como intermediario Matías respondo en el acuerdo por la social de los senadores para aprobar con el gobierno con Ignacio Briones el presupuesto de la nación el próximo año se llegó a un acuerdo y ese acuerdo es exactamente Cenabas se transforma en ese compromiso en un intermediario en que usted le dice a Cenabas importe bien el medicamento y listo eso es parte del documento firmado a las dos de la mañana y tenemos que verlo yo hablé ya con el intendente de la región metropolitana para generar una figura operativa de una suerte de farmacias regionales que operan a través de Cenabas y sea en el gobierno pero es algo en proceso el otro problema el otro problema que tenemos es que la industria farmacéutica en Chile o sea como lo dice el informe la bioequivalencia que es la piedra angular para bajar los precios que ha ocurrido en Chile se ha hecho un esfuerzo sistemático por la marca vale decir cuando usted va a una farmacia y necesita paracetamol porque lo duele la cabeza sale con un medicamento que no es paracetamol que contiene paracetamol porque tiene una marca de fantasía que vale 10 veces más ¿por qué? primero porque la farmacia le dijo que no tenía el bioequivalente a pesar el genérico a pesar de que lo tenía como hemos identificado y segundo por la influencia de marca a los profesionales de la salud que le dicen cuando usted le duele la cabeza no tomes paracetamol porque te va a poner a decir ACD toma esta marca mejor entonces el mercado farmacéutico en Chile tiene en la receta médica un vínculo tremendo para la marca para la preferencia pero además no hay suficientes bioequivalentes según la información de la Fiscalía Nacional Económica que habla que el 80% de los medicamentos imputados en Chile no tienen alternativas bioequivalentes y nosotros deje sumarle otra cosa más ¿por qué hemos fracasado en transmitirle a la ciudadanía ministro que efectivamente el bioequivalente tiene la misma efectividad terapéutica que un fármaco de marca y tercero 35% de los doctores no confía en la bioequivalencia digámoslo como lo dice el informe ¿qué es lo que dice el informe? que hay 200 millones de dólares en un mercado que mueve 1200 millones de dólares o sea una parte relevante de marketing a los médicos que les dice sabe doctor los bioequivalentes son muy malos el doctor dice los bioequivalentes son muy malos le dice a su paciente el bioequivalente es muy malo va a la farmacia el paciente es lo que dice el informe de la Fiscalía no lo estoy diciendo yo dice va a la farmacia y el dependiente le dice no pero tenemos el bioequivalente como ocurre por ejemplo en farmacias que compran por volumen doctor Simi más que por marca entonces le dice no pero tenemos el bioequivalente no no es que mi doctor me dijo que ese era malo entonces hay un circuito vicioso que cuesta 200 millones de dólares entonces cuando usted me dice y por qué la gente no sabe porque la verdad es que no tenemos 200 millones de dólares para contrarrestar esto y por eso tenemos que ir a la norma que es en mi opinión en farmacos 2 el médico prescribe solo por el nombre genérico internacional y tenemos vamos a hacer ahora una campaña de privilegiar los medicamentos bioequivalentes genéricos cuyos decretos de actualización se pararon durante los últimos años recién hemos lanzado los nuevos y además se permite ahora que un medicamento homologación un medicamento que tiene acreditada bioequivalencia en Estados Unidos en una agencia de primer nivel nosotros simplemente homologuemos la bioequivalencia para que las personas rompamos este monopolio yo creo ¿no fue suficiente o se debió haber abordado eso en la ley fármacos 1 a raíz de que esto fue en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera se aprobó esa ley fármacos 1 y ahora vemos que el 80% de los medicamentos siguen sin bioequivalente y todo lo que usted ha descrito yo creo Patricia que fuimos ingenuos en el sentido de que uno diseña con el parlamento por supuesto dice mira hagamos las cosas así porque esto va a producir tal efecto pero principios de física mediante toda acción genera una reacción y la reacción de la industria farmacéutica fue tremenda ¿cuál fue? nosotros industria farmacéutica vamos a dejar de producir medicamentos bioequivalentes genéricos y vamos a enfocarnos solo en medicamentos de marca los vamos a hacer desaparecer no van a estar disponibles ¿los amenazaron? ¿los chantajearon? a mí no me han chantajeado ni me han amenazado ¿pero a usted le consta o sabe de que los laboratorios han chantajeado a los médicos a los políticos en Chile? o sea yo creo que lo que ocurre desde el punto de vista de marketing de sus productos tiene un cierto componente de esa fea palabra que usted usa en el sentido de que si me pagan congresos me pagan conferencias me pagan por poner un paciente en un protocolo ¿no es cierto? después la farmacia que logró vender mi medicamento yo le doy además un rebate o sea le digo mira como vendiste 100 millones de mi producto te voy a dar un premio y te pago 10 millones de vueltas o sea esto es se parece a un queso tiene olor a queso tiene gusto a queso entonces queso esto es chantaje y hubo corrupción aquí pero es queso malo es queso así o sea hubo corrupción aquí la industria farmacéutica es un tipo de industria donde hay que estar muy atento a los cuidados de la corrupción quiero decir cuando tramitábamos la ley de fármacos 1 a la que hacía mencionó Patricia recién el lobby de la industria farmacéutica era tan gigantesco que hubo un momento en que todos los asesores que aparecían ahí tuvieron que ser expulsados de la sala todas las sesiones de la ley de fármacos únicos tuvieron que empezar a ser firmadas registradas y transcritas rápidamente y en tercer lugar la ley de lobby que dormía por 10 años en el congreso tuvo que ser agilizada tenemos una ley de lobby hoy día precisamente por lo que ocurrió en la tramitación de fármacos 1 estamos frente como dice la canción a un enemigo a un monstruo grande que pisa muy fuerte ¿es solo la industria farmacéutica? o aquí también algo tienen que decir o los laboratorios por ejemplo las clínicas o sea la industria farmacéutica incluyo los laboratorios las cadenas de farmacéuticos los grandes actores los grandes responsables de esto según el informe de la fiscalía son los laboratorios disculpe es un monstruo grande pisa fuerte lo dice usted respecto a los laboratorios ¿se le puede aplicar esa canción de León Gieco a las clínicas a los laboratorios y a las ISAPRES? o sea yo creo que dentro de la conversación constitucional que estamos teniendo tú dirigías un panel muy interesante recién el tema de cuál es la consagración al derecho a la salud que tiene que estar presente en una nueva constitución es un tema extraordinariamente relevante nosotros tenemos leyes vale decir la ley AUGE por ejemplo 85 enfermedades hoy día le dan prácticamente un rango de respeto constitucional a la atención y cobertura financiera de estas 85 enfermedades y lo hace exigible por ley ahora que el presidente está a punto de mandar una reforma radical la más importante en 40 años a FONASA vamos a tener un plan de salud universal como aquella cosa con financiamiento de medicamentos con tiempos de espera garantizados para todo tipo de enfermedad que en mi opinión va a tener prácticamente no quiero decir que deba estar así en la constitución porque es un tema de los constituyentes pero va a estar prácticamente como si fuera el objeto que la constitución tiene que garantizar no me contestó del todo disculpe si es que se puede aplicar lo de aquel monstruo grande que pisa fuerte para los laboratorios que usted lo acaba de decir también para ISAPRES laboratorios y clínicas privadas yo pienso que cada vez que el ciudadano se encuentra en asimetría de información en situación de fragilidad en situación de riesgo financiero tiene adelante un monstruo grande que le puede producir mucho daño en cualquiera de los ejemplos que usted menciona y sobre lo cual hay que tener una acción mucho más proactiva ministro si ese monstruo es tan grande como lo hemos definido acá que pisa tan fuerte exactamente ese lobby es tan poderoso era lo más adecuado que estuviera como directora del instituto de salud pública alguien que había trabajado en laboratorio y farmacia lo digo porque la Contraloría rechazó el nombramiento de María Soledad Velásquez en el ISP yo pienso que aquí hay una respuesta general y una particular desde el punto de vista de lo que es la importancia de la política de medicamentos en Chile tenemos que insistir en una separación completa de la institución Agencia Nacional de Medicamentos ANAMED del Instituto de Salud Pública porque son dos funciones completamente distintas el ISP los estudios de compatibilidad para trasplante el laboratorio de rabia el diagnóstico de VIH etcétera todo lo que significa la protección sanitaria el estudio de cuando alguien se enferma en la guatita si hay una peste de algo el ANTA todo eso es el eje del Instituto de Salud Pública ANAMED que es una dependencia del Instituto de Salud Pública que tiene su propia dirección en mi opinión no puede depender ¿por qué? porque tenemos que tener una autoridad de ANAMED que con mucha descripción del perfil no tenga ningún conflicto de interés precisamente por lo que media entonces el señor Contralor yo no 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 ayer estuve en Antofagasta no pude ver el digamos el dictamen de Contraloría pero leyéndolo en la página web entiendo que el Contralor dice sabe dado no lo dice textualmente pero lo interpreto dado que aquí hay una dependencia que es la Agencia Nacional de Medicamentos en el perfil que tiene el director del Instituto de Salud Pública se puede producir él no dice que haya ocurrido dice potencialmente podría ocurrir que esta persona tome una esfera de decisiones en el cual y creo que el Contralor primero hace bien en poner esta advertencia y segundo señala un camino porque predice y el ministro Lucas Palacio ya se ha pronunciado sobre esto el tema de la puerta giratoria en el sentido de que efectivamente hacia el futuro cada vez que se señale se designe una autoridad pública hay que tener mucho más cuidado y hay que reglamentarlo que es lo que significa conflictos de interés pero aquí había eventualmente un conflicto de interés eso es lo que dice el Contralor yo estoy de acuerdo con él o sea él dice yo he analizado con mucho cuidado perdón que interprete palabras de lo que está escrito yo he analizado con mucho cuidado y veo que el ámbito de decisiones que tiene la directora director del SP tiene tanto que ver influye tanto en las políticas farmacéuticas que una persona que hasta el día anterior se desempeñaba como gerente lobista de una enorme compañía de transacción farmacéutica en Chile va a quedar inhibida ministro va a ser poco práctica su gestión porque no va a poder tomar decisiones déjeme hacerle la última quiero cambiarlo de tema el martes recién pasado se supo que Carabineros resolvió suspender el uso de balines antidisturbios pero ayer el presidente de la Cruz Roja nacional el señor Patricio Acosta dice que todavía hay personas que siguen llegando a atenderse con heridas de balines ¿qué información maneja usted de eso? lo que yo manejo es que efectivamente siguen llegando personas heridas de balines ayer perdón que un ilustre en Antofagasta me tocó visitar el hospital regional con personas heridas por balines me tocó visitar un recinto asistencial de Carabineros muchos Carabineros heridos por balines metálicos y en ese sentido a su pregunta concreta a mí me parece que por ambos lados se sigue usando este instrumento ¿de Carabineros también? yo me atrevería a decir que sí me refiero a la situación de Antofagasta lo que me comentaban ayer es que cuando la tercera subcomisaría fue agredida con 50 bombas Molotov efectivamente ellos usaron en situación de riesgo vital instrumentos de defensa que incluyeron estas escopetas como además está autorizado acreditado la ley o sea nos estamos quemando nos van a matar de todas maneras e insisto en el caso particular de Antofagasta que me consta porque lo vi con mis propios ojos y estuve ahí examinando perdón que lo diga de esta manera las lesiones de los uniformados igual que la de los civiles desgraciadamente el pacto por la paz y lo de Antofagasta me dejó muy impresionado porque uno que somos centralistas uno dice en región no, no lo de Antofagasta fue prácticamente un conflicto de grandes proporciones con quemas de locales heridos y de nuevo el compromiso el llamado que hace el presidente de la república el martes ese famoso ya en la historia por la paz yo veo que todavía no está firme que no tenemos los actores políticos diciendo en todas circunstancias y quiero decir sobre todo los parlamentarios en todas circunstancias unánimemente nosotros hacemos una declaración de que la paz es primera y que tenemos que renunciar a la violencia como instrumento político y ojalá esa declaración formal ocurriera a la brevedad por el bien de todos Ministro Eugenio Máñez muchas gracias por estar aquí esta mañana gracias a usted que estén muy bien gracias a usted Rodrigo Matricio muchísimas gracias vamos a hacer una pausa volvemos a la mesa de conversación con un nuevo panel y los temas de la actualidad espérenos un segundo aquí en Estado Nacional estamos de vuelta en Estado Nacional cambiamos elenco pero los temas naturalmente son los mismos porque son los temas que nos tienen hace un mes hablando en los programas en las casas en los lugares de trabajo y son básicamente agenda social orden público constitución quiero presentar de inmediato al panel que nos acompaña en este momento el diputado Jaime Belonio Jaime muy buenos días buenos días muchas gracias por la invitación el diputado Lucero Cruzcoque diputado gracias por estar aquí muy buenos días y así la diputada no 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 vale aquí en el parlamentario Valentina Quiroga ciudadano ciudadano muchísimas gracias por estar aquí ciudadanos técnicos y ciudadano candidato panelista vocero Francisco Vidal de rojo constituyente de rojo constituyente muchísimas gracias por estar aquí se dio una interesante discusión en el primer panel sobre cuán representativos de los ciudadanos o cuán cocina es lo que se está armando lo que se está avanzando en esta nueva constitución hay algunos que dicen en cambio que claro que a esas personas que critican no se les puede satisfacer con nada en su silla estuvo sentado Jorge Char que dice que no es lo mismo la asamblea constituyente de esta convención constituyente a la cual se ha acordado Francisco Vidal ¿cuál sería la diferencia? dice que no es lo mismo no hubo más francamente no hubo mucho tiempo para que él profundizara porque estábamos contra el tiempo las cuatro personas un tema era los quórums y otro era que tenía como el poder absoluto de determinarse completamente digamos y que eso no se daba en estas condiciones a ver varias cosas uno el acuerdo está firmado por presidentes de partidos que representan el 85% de la gente que se levantó a votar ahora el que no se levantó a votar y critica que se levante la próxima vez para ser clarito en mi opinión está la alternativa a la asamblea constituyente en su juicio pero lo que pasa es que le concedimos a la derecha porque tiene una cosa como urticaria con la asamblea que se llame convención constituyente pero yo voy a votar por eso y vamos a elegir a todos yo solo quiero hacer un alcance porque cuando Francisco dice le concedimos a la derecha y yo estuve en las conversaciones internas creo que eso va mucho más allá del espíritu que existía ¿verdad? porque se hicieron concesiones de lado y lado y yo quiero valorar precisamente respecto de lo que Sharp señalaba la propuesta que hizo la oposición en ese minuto no era asamblea constituyente era asamblea ciudadana le pusieron a ella bueno está bien pero entonces es una cuestión de nombre entonces es bastante ridículo lo que está planteando aquí los que se quedaron abajo porque dicen que es por el nombre dicen que es por el quórum cuando en verdad es porque no creen en la democracia ni la resolución de los problemas a través del diálogo político esa es la verdad o sea se quedaron abajo si es por ego bueno que la gente lo vaya a ver pero en verdad lo que uno ve es que hay gente que quiere saltarse la institucionalidad Jaime ¿y por qué no pone a prueba ese test de la democracia y le pone en la asamblea constituyente una alternativa ¿es posible todavía? no porque es parte ya del acuerdo que está establecido y yo creo que parte de lo que se demostró esa noche es que los criterios de unidad y los criterios de voluntad de avanzar precisamente se dieron sobre las bases de un acuerdo al que si le hacemos modificaciones ya estructurales ¿verdad? creo que va a dificultar el hecho de que podamos avanzar en un proyecto constituyente que muchos quieren que fracase cuando tú dices rojo constituyente precisamente el Partido Comunista por ejemplo está fuera del acuerdo hoy día parte del Frente Amplio importante o sea ¿qué es lo que está uniendo en el lenguaje que le encanta a Francisco? a José Antonio Casco en el Partido Comunista el mismo hecho de pensar que aquí se armó una cocina y aquí no se armó una cocina aquí lo que hubo fue un acuerdo en el ex Congreso Nacional de todas las fuerzas políticas que como dices tú representan más de un 80% de las personas que votaron y que va a viabilizar un acuerdo para algo tan fundamental como establecer un marco general de qué es lo que entendemos todos desde la política como casa común y eso va precisamente a facilitar las posibilidades de acuerdo yo tengo una sola aprehensión con el acuerdo en su parte sustantiva que es los dos tercios lo escribí ayer en el Mercurio hay como dos aproximaciones en la derecha con respecto a los dos tercios la aproximación por así decirlo tuya o de Mario Desborde o tuya que es los dos tercios lo que dice el presidente del agua es bueno dos tercios porque vas construyendo una constitución lo más amplia posible pero está la otra vertiente la del senador Aramán que es transformar el tercio en la trinchera a los Jaime Guzmán no pero también la de Fernando Atria bueno yo después te pido la palabra ¿entiendes? tengo esa aprehensión nomás ¿cuál derecha va a ser la que va a estar más representada en esa asamblea constituyente? la que quiere a partir del tercio logrado o dos tercios al revés no hacer nada y en palabras del senador Aramán si esto fracasa se mantiene la constitución original o la que veo más pero es una realidad si no hay una nueva constitución es la que hay no es que está defendiendo la constitución del 80 Valentina Quiroga ¿qué opinión tiene al respecto? mira yo primero quisiera valorar el acuerdo que ocurrió en nuestro país el acuerdo político a mi me parece que sin lugar a dudas es una oportunidad histórica para que podamos enfrentar un proceso de tener una nueva constitución en Chile y creo que eso hay que valorarlo realmente sin matizos a mi me parece que era impensado hace un mes atrás que en Chile se diera esta posibilidad dicho lo anterior también creo que es importante que da a la crisis que hoy día estamos viviendo junto con todos los costos que esto ha tenido desde el punto de vista humano a mi me parece que si bien el acuerdo contempla mecanismos relevantes de participación ciudadana yo creo que son insuficientes y que hay que abrirse a la posibilidad de ver de qué manera eso se puede profundizar y no desatender lo que es del mundo que se ha dicho cierto más social se está levantando porque yo creo que ahí genuinamente hay que reconocer que hay un tema esto se da además en un contexto de deslegitimidad política tremendamente elevado y creo que no hay que cerrarse la posibilidad de hacer todos los esfuerzos posibles porque esa legitimidad se construye y por ejemplo a mi me parece que todavía está bastante poco a la deriva el proceso de que no está claro el que vayamos a tener un diálogo ciudadano a nivel nacional que sea realmente incidente en el proceso me parece que los plebiscitos evidentemente son importantes es tremendamente valioso pero no es suficiente da el nivel de situación que hoy día está viviendo el país me parece en ese sentido también bien complejo y quizás un poco voy a decir irresponsable el que por ejemplo se empiece como ahora a interpretar el acuerdo desde algunos sectores políticos y me parece que eso va justamente en la dirección contraria y quisiera valorar también lo que al menos varios de los partidos de oposición tanto de los que firmaron el acuerdo como aquellos que no firmaron el acuerdo que hoy día se han dado a la tarea de poner por escrito ciertas propuestas que caminan me parece a mí en la dirección correcta de poder trabajar en esa mejor participación en esa profundización de la participación ciudadana y de la legitimidad y yo creo que no se puede cerrar aquellos que firmaron el acuerdo a poder evaluar seria y genuinamente aquellas medidas que puedan avanzar en esa mayor legitimidad yo sé que el acuerdo fue difícil sé que aquí como ustedes han dicho probablemente hubo concesiones y fue una conversación ardua creo que hay que valorar enormemente aquello pero reitero yo creo que todavía yo creo que aún falta construir esa legitimidad oye yo primero quiero partir por lo mismo que dice Valentina llegar a ese acuerdo no fue fácil para ninguno de los que estuvimos ahí ni después para salir a explicar exactamente lo que habíamos conseguido todos estuvimos un poquito en la cornisa y el pequeño capital político que teníamos lo pusimos a disposición y eso significó mucha crítica por distintas partes pero por lo menos para mí era muy importante llegar a ese acuerdo ¿por qué? porque yo soy parlamentario hace casi seis años y probablemente esa fue la noche en que más me tocó parlamentar es decir más me tocó discutir sacarnos esa mochila sacarnos esa coraza con la que muchas veces nos encontramos en el parlamento para ir a ver los argumentos de los otros y dejar de lado la chapa de los partidos dejar de lado la mala fe y esas son unas razones por las cuales se consigue esto obviamente frente a la urgencia de que estuviera en riesgo nuestra democracia y Chile ya en su propia historia tiene ese trauma de que frente a problemas políticos y sociales no hubo respuesta política no hubo respuesta de diálogo y entonces lo que hubo es más polarización y terminamos sin democracia en cambio lo que hubo en esta vez fue algo completamente distinto entonces que algunos se hubiesen querido quedar afuera porque deliberadamente quisieron quedar afuera es completamente falso que las puertas estuvieran cerradas es completamente falso que esto fuera entre cuatro paredes y con letra chica ¿cómo puede ser letra chica que estuvieran todos los partidos ahí expresados salvo aquellos que no quisieron estar y aquellos que no quisieron estar lo han dicho los días después es que no querían que el acuerdo se llamara por la paz y esa es una parte que nos falta implementar lo decían ellos claramente no queremos desmovilizar a la ciudadanía y llamar a la paz significa que lo que ha sucedido en estos días entre ellos también la violencia porque no son los manifestantes pacíficos que legítimamente han expresado que están hasta el cogote de miles de cosas sino que también la violencia según ellos esos que se quedaron afuera del acuerdo porque ellos lo decidieron en pocas palabras les gusta un poquito que eso pase entonces por eso tensionan y no quieren que o interpretan la tesis de los dos tercios desde la mala manera como dice Pancho cuando uno ve a Fernando de Atria y otro desde la radicalización desde la idea de querer hacer una especie como de constitución de revancha diciéndote mira yo voy a tener un tercio y por tanto todo lo que yo diga que no va a quedar a quorum simple eso no es parte del espíritu del acuerdo tampoco y eso tiene como consecuencia entonces que otro tercio te dice ¿sabes qué compadre? entonces aquí no hay ningún acuerdo bueno dos tercios significa que nos tenemos que poner de acuerdo de eso se trata justamente de eso se trata que nos pongamos de acuerdo y esa misma noche mientras estábamos acordando el mecanismo porque fue parte de la disputa y me acuerdo que estaba ahí presente un constitucionalista del Partido Socialista Francisco Zúñiga y él dijo mire la manera de resolver esto es que esta convención vote en general al inicio en general una arquitectura completa de la constitución con contenido base para que luego se hagan modificaciones post-dortesio eso es lo que está expresado en el acuerdo en el decir que uno todo es post-dortesio y la forma en que funciona también es post-dortesio entonces yo creo que esa es la lógica perdón eso es para terminar esa es la lógica que nos anima y por último eso no es todo el acuerdo ¿por qué? porque viene otra parte que es clave hacerla ahora y el lunes vamos a tener una primera prueba que es apoyar la agenda social de manera de mejorar la calidad de vida de las personas ahora y no en dos años más a ver algo que es importante respecto a lo que señalaba Pancho acá es cuando se piensan atrincherarse en el tercio se está pensando probablemente en los mecanismos contramayoritarios que hoy día tiene la constitución precisamente y fue parte de la discusión porque algunos propusieron que en su momento se remitiera a la actual constitución en caso de que no hubiese acuerdo pero acá el veto en la práctica el tercio opera para ambos lados o sea y tiene razón Jaime en términos de que lo que propuso también Zúñiga dentro de la discusión y de todo esta fue una discusión que además en la que hubo estaban todos los actores más o menos reunidos saliendo yendo a preguntar tratando de había mucha voluntad de acuerdo y en eso yo sí quiero valorar lo que hizo el Frente Amplio la parte que yo considero democrática del Frente Amplio porque hay una parte el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde que probablemente van a estar fuera del acuerdo al igual que el Partido Comunista y lo que hizo también la UDI en términos de hacer sesiones de que la página en blanco le daba garantías a que precisamente nosotros partiéramos con un acuerdo más genérico ¿verdad? yo creo particularmente las constituciones liberales constituciones mínimas marcos de acuerdos más genéricos ¿verdad? donde no están incorporados todos los derechos sociales que se quisieran dentro de la constitución sino un marco más genérico que le permita a las instituciones luego y a la política operar ¿verdad? y más o menos dentro del espíritu del acuerdo siempre estuvo esa idea aprobemos por dos tercios de aquello en lo que sí estamos de acuerdo y algunos que plantean un poco de mala fe hoy día tratar de dejar fuera qué sé yo el Ministerio Público tratar de dejar fuera el Banco Central el Derecho de Propiedad o una lista de derechos sociales justiciables por el otro lado ¿verdad? creo que operan de alguna manera de mala fe el acuerdo y aquí lo valoro se basa en la idea de que los dos tercios tanto para la aprobación del texto constitucional como para las reformas que se hagan e incluso también para la forma de funcionamiento que va a tener a través de lo que se debe establecer ahora y que va a establecer también los mecanismos de participación en términos de cuotos de género en términos de participación indígena en términos de si se pueden o no conformar listas o sea aquí hay una ingeniería de detalles también importante implica que el tercio no es hoy día una trinchera para nadie sino en el fondo es establecer un poder de veto paritario en ambas puntas del acuerdo y por ende creo que estamos obligados hoy día y creo que la voluntad es esa a que nadie se llegue la pelota para casa y a ponernos de acuerdo francisco no como valentina es que francisco es un buen rato que está pidiendo la palabra valentina disculpa y eso que hablo harto si pero esta vez ha hablado menos así que vamos voy a pedir minutos por paridad estoy muy mal aquí a cuartos desde que tengo dos diputados de la derecha en mi opinión más civilizadas gracias nosotros ayer hicimos un planteamiento para profundizar el acuerdo desde el punto de vista más democrático y quería hacer la opinión de usted pero no la conozco por ejemplo ¿por qué no hacemos la apuesta del voto obligatorio ahora y no solamente el final? te pongo un ejemplo ¿que vamos contestando? no, no segundo ¿por qué no hacemos el esfuerzo a inmover no tener ideas de la Argentina de votar a los 16 años no, no, no ¿no abarcaríamos un poquito más de gente? digo yo tercero ¿vamos al 10% de los pueblos originarios? ¿por qué no? 50% de mujeres pero no en la candidatura sino que que tengan que quedar al final y bueno lo que es obvio hoy día no pueden pero hagamos un esfuerzo para que los chilenos que están en el exterior voten fíjate que a mí no me parece ninguna locura estas cinco cosas que estamos planteando nada y creo que le daría más legitimidad ¿Valentina? mira un poco en la misma línea yo creo que el quedarse entrampado en la figura de los dos tercios creo que es limitado porque finalmente si uno trata de resolver todo el problema o la discusión llevarla solo el problema a los dos tercios yo creo que evidentemente es meterse en un zapato chino que no tiene salida porque independientemente igual al final del día hay que definir un guarismo yo creo que aquí el tema de fondo es cómo logramos que esa instancia sea realmente participativa y representante de la ciudadanía y eso es lo que hoy día está en cuestión porque finalmente cuando eso no se resuelve desde el punto de vista político todo lo que queda después para el guarismo de cómo finalmente se va a resolver puede ser susceptible de suspicacia entonces a mí me parece que aquí lo de primer orden que hay que dar el paso que viene después de reitero ese acuerdo que me parece que es tremendamente valioso es cuáles son las medidas que se van a tomar para asegurar realmente que ese espacio convención asamblea que se defina sea realmente representativa porque si después de todos los mecanismos resulta que aunque incluso ganara cierto la opción aunque si ganara la opción de si una constitución y que cierto incluso aunque ganara de 100% de 100% de votación ciudadana si al final del día tú quedas con que el 80% de los participantes son todos militantes de partido vamos a tener un problema tremendo vamos a tener un tremendo problema por eso me parece que lo que es de primer orden respecto del acuerdo digo es cuáles son los compromisos y bueno Pancho cierto mencionaba lo que el partido estaba proponiendo que va en línea a lo que en grueso todos los partidos cierto de oposición de alguna manera están están diciendo y después me parece respecto al tema de los dos tercios creo que esa discusión no puede ir sin la conversación que era algo que lo que se estaba empezando a esbozar acá que qué es lo que ocurre cuando no cuando no existe acuerdo y a mí me parece que el dejar la hoja en blanco no es evidente yo creo que un mínimo responsabilidad también requiere ponerse de acuerdo en qué es lo que va a ocurrir si es que puesto el guarismo que sea en este caso los dos tercios no se llegan a acuerdo cuál se está dispuesto por ejemplo a plebiscitar cuáles son los mecanismos o sea creo que eso no puede quedar en el vacío y es lo que de alguna manera hay algo que es interesante primero respecto de lo que señalaba Pancho para referirme luego a lo de Valentina es cierto que parte del acuerdo implica que ojalá tengamos la mayor cantidad de participación efectiva dentro del marco que el acuerdo señala nosotros debemos dar una respuesta como Chile vamos porque acá como dentro precisamente de los acuerdos y ahí yo también valoro que nosotros le demos importancia que el acuerdo existe ¿verdad? es que esto se dividía paritariamente entre gobierno y oposición y ayer lo que recibimos fueron tres documentos distintos uno del Frente Amplio uno del ADC el PPD y el PS no el PPD el PS y el PR y otro del ADC por tanto también esperamos que la oposición pueda ponerse de acuerdo porque son tres documentos que tienen distintos mecanismos de participación ¿cuáles son los mecanismos de participación y por qué también es importante que establezcamos más o menos las reglas claras primero porque evidentemente que hay algunos sectores que no están de acuerdo con tratar de pasar por encima del espíritu del acuerdo voy un poquito al voto obligatorio el voto obligatorio precisamente se estableció en el plebiscito de ratificación y no en el plebiscito de entrada ni en la elección de constituyentes para darle una cierta legitimidad al acuerdo constitucional en términos de que hoy día no tenemos en nuestra ley de votaciones plebiscitos y escrutinio voto obligatorio se requeriría para crear por ejemplo varias de las propuestas que existen para crear por ejemplo un padrón de independientes o un distrito de independientes una modificación sustantiva a la ley de votación y escrutinio varias modificaciones a la ley por ejemplo de propaganda electoral varias modificaciones a la ley del CERVEL por ende creo que cuando tú vas a enfrentar en un año como el 2020 tres procesos eleccionarios donde va a estar el plebiscito de entrada va a estar el constituyente en octubre y entre medio tú vas a tener primaria donde van a ir los gobernadores regionales nuestro amigo Francisco Vidal vale no bueno pero tú lo que debes hacer es tratar de mantener ciertas reglas claras y dentro de aquellas tratar de hacer modificaciones respecto por ejemplo y por qué no quiero adelantar hoy día conclusiones es porque nosotros tenemos que presentar un documento al día lunes precisamente a la oposición en respuesta a aquello que propongan pero creo que nosotros propusimos como Evopolille que hablo exclusivamente desde nuestro partido que exista una integración importante también de pueblos indígenas hoy día la ley de votaciones y escrutinios propone que a la base haya 40 y 60 a mí no me parecería mal eventualmente avanzar ahí que la democracia haga su resto me gustan menos las cuotas a la llegada pero si me gusta por ejemplo que los mismos partidos puedan permitir que dentro de la modificación legal que se va a producir los independientes puedan por ejemplo sumar hoy día no suman o puedan aumentar proporcionalmente para esta elección en particular puedan aumentar su participación hoy día claramente la ley de votación y escrutinio tiende a favorecer los pactos y los partidos pero eso tiene una serie de problemas y entre otros problemas es que finalmente aquí hay responsables electorales debe haber mecanismos de arbitraje que hoy día los partidos si tienen y que no tienen por ejemplo la ley de independientes entonces el diablo están los detalles también hay que verlo cómo hacerlo con responsabilidad y los celas y los cabildos y todo aquello que permite la participación dos cositas interesantes una cómo se en la práctica cómo se va a garantizar de que esto la pelota para la casa no se le lleve a los partidos y los ciudadanos entonces porque esto es hacerse trampa en el solitario vamos a llegar al final del proceso y no va a tener la legitimidad que todos queremos que tenga los 16 años puede ser un detalle pero interesante qué es lo que piensan ustedes y quiero que entremos ahora aprovechando para la siguiente pregunta y todos dieta parlamentaria que se transformó en un temporal fue mucho más allá un ratito la agenda social por ahí vamos a entrar ya no solo a lo constitucional sino que a los temas de discusión de agenda social todos los temas que pone Pancho me parece que son perfectamente discutibles es algo que se está viendo en esta comisión ahora hay algunas cosas que están en la letra del acuerdo también por ejemplo cuando se dice que las elecciones van a ser igual o del mismo mecanismo que hoy día se hacen los parlamentarios lo que está diciendo es circuncribirlo también si uno se apega a la letra a también el número distritos a los 155 en 28 distritos exactamente y a través de un método proporcional y estaba bien y estaba bien que así fuera y ese día en la noche tampoco íbamos a llegar a absolutamente todos los acuerdos y por lo mismo que se genera también en ese acuerdo que hay una comisión técnica porque es relevante esto un punto están planteando la posibilidad piénselo ustedes también de que para que sea más amplio 310 310 el doble sí lo vi y ahí hay una experiencia comparada también en que las asambleas constituyentes o convenciones que son más exitosas no son las que son más grandes entonces hay que tener cuidado y también son las que de alguna manera incorporan a la institucionalidad vigente entre ellos los partidos esas son las razones por las cuales yo me voy a seguir jugando por la convención mixta porque si es una convención mixta además tú cierras a que los que están en el parlamento hoy día juegan un rol allí y no renuncian para ir a la otra parte en cambio si hay una en donde se escogen abiertamente todos entonces si se permite y eso también está en el acuerdo que los que somos parlamentarios podamos inscribirnos y en el momento que has inscrito como candidato entonces pierdes tu cargo entonces eso también me parece que es una buena forma de enganchar la institucionalidad vigente con la actual una sola cosa con el tema de la hoja en blanco que se ha repetido mucho primero la hoja en blanco sea cual sea esta no están en blanco y la principal razón por la cual no están en blanco es que Chile ya tiene firmados tratados internacionales que son vigentes y ratificados por nosotros entonces salvo que algunos nos propongan salirnos de la OEA de la ONU u otro está vigente por ejemplo el pacto de San José de Costa Rica que establece exactamente derechos que son clave para nuestro país como por ejemplo el derecho a la vida derecho a propiedad derecho a la no retroactividad de las leyes entonces una serie de cosas que están ahí por tanto es en blanco en el sentido de que pueden haber algunas cosas que queden a cuorum simple por supuesto que sí dentro del acuerdo de los dos tercios de las personas allí la idea es que se genere un acuerdo en esa nueva convención para hacer una nueva constitución y algunos aspectos no van a ser de cuorum como hoy día de todas maneras algunos van a quedar de cuorum simple como son hoy día de cómo pueden participar los ciudadanos y que en los partidos no se roben el protagonismo para mí es súper importante que puedan los independientes agruparse entre ellos muy importante como listas de independientes como listas de independientes que ahora en esa lista de independientes tengan que decirte cuál es su que hay un programa un programa digamos porque si no vas a sumar cosas que son completamente distintas entre ellas entonces que sí se pueden agrupar y ahí entonces me voy a las otras cosas que son unas primeras reflexiones pero que están abiertas en esta discusión el principal argumento para hoy día poner en las cuotas para mujeres o más bien de género 60-40 es que las estructuras actuales de los partidos discriminan a las mujeres y no les permiten llegar a una posición que compita de igual a igual con los que son hombres sin embargo si es que tú abres a los independientes para que ellos puedan agruparse ya no existe esa misma traba que tienen los mismos partidos entonces esa es una buena razón para decir no tiene que haber una cuota de salida sino que una más bien de entrada en la presentación de candidaturas algo similar con respecto a los pueblos originarios yo soy partidario que nosotros tengamos una solución específica para los pueblos originarios hay varias maneras distintas en las cuales esto se ha hecho uno es con un padrón aparte que también tiene un riesgo eso un distrito exactamente claro otro con un distrito específico lo mismo que nos pasa con los que están en el exterior o sea los países que los que están en el exterior votan por llamémoslo así un parlamentario o un constituyente podrían todos agruparse y ser más que los inscritos en un distrito digamos entonces podrían darte vuelta completamente por ejemplo se agarran un distrito chiquitito y todos los que viven da lo mismo en Estados Unidos se inscribe en un distrito pequeño los de Estados Unidos decidirían y no los del distrito pequeño entonces lo que han hecho algunos países es crear un distrito para personas que viven en el exterior bueno eso hay que verlo hoy día sí pueden votar en el plebiscito de entrada y en el plebiscito de salida así es como quedó nuestra legislación precisamente por estos problemas y por último 16 años lo de los diseños a mí no parece que sea conveniente ahora entre otras cosas porque no me parece razonable que los mismos que han propuesto que no hay responsabilidad de los menores de edad por ejemplo en el ámbito penal porque no miden la consecuencia completa de sus actos hoy día digan que sí pueden hacerlo con respecto al voto entonces ahí hay un riesgo en donde sí se ha aprobado en otras partes del mundo en elecciones locales que es distinto a este tipo de cosas entonces yo creo que todo se hace se puede discutir antes de terminar con respecto a la hoja en blanco hay un proyecto constitucional que Bachelet ingresó la presidenta Bachelet ingresó al Congreso está la práctica de años y la jurisprudencia que ha ido creando también la constitución del 80 y está también la tradición de las constituciones del 33 y del 25 por tanto cuando entre los mismos constitucionalistas se habla de la hoja en blanco se habla conforme a un cierto apego a una tradición constitucional que el país también tiene y eso yo creo que es importante también dejarlo para que la ciudadanía no vaya a pensar que acá vamos a ponernos a inventar la rueda porque las constituciones hay varios proyectos que son entretenidos de mirar por internet uno se llama Constitute Project para que usted lo vea en su casa tienen más o menos ciertas arquitecturas que son bastante similares de hecho hay continuidad de las constituciones en Chile hay muchos artículos que vienen del 33 dejé planteada como estímulo para la conversación la rebaja de la dieta parlamentaria pero el presidente de la república esta mañana ha visitado la escuela de suboficiales hizo declaraciones que la quiero compartir con ustedes y luego entonces volvemos a la mesa también quiero informar que Carabellos de Chile va a recibir a partir de esta semana la asesoría profesional de las policías de Inglaterra de España y de Francia para poder enriquecer la estrategia y el procedimiento operativo para poder mejorar los mecanismos de control del orden público para poder dar un mejor resguardo a nuestros compatriotas quiero informar que la próxima semana vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras fuerzas armadas sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país como por ejemplo todo el sistema de abastecimiento eléctrico todo el sistema de abastecimiento de agua potable y muchas otras infraestructuras críticas incluyendo lo que es la infraestructura policial interesante este último punto creo que va a ser el más debatido ¿están de acuerdo ustedes estarían de acuerdo si fueran vamos a ver que los cuatro son parlamentarios un proyecto de ley que indique que las fuerzas armadas o los presidentes puedan colaborar por ejemplo el resguardo de infraestructura crítica usted fue ministro de defensa señor Vidal sería el indicado para partir es que este es un temazo el tema de los derechos humanos la violencia es un tema en sí mismo mi impresión fíjate es que el 99% de los chilenos si no más estamos un poquito secuestrados entre la violencia vandálica y la violencia represiva porque mira vi lo de amnestía y día la entrevista a Vivanco y estamos en un problema Vivanco sostiene que hay una violación masiva no dice sistemática pero señala también hace el punto quien no señala que es sistemática porque para ser sistemática debe cumplir unos estándares que Chile bajo ningún punto de vista está cumpliendo nadie duda que se han violado los derechos humanos por parte de la policía a nadie ni el mismo gobierno ni la Secretaría de Derechos Humanos ha reconocido que ha habido casos claro esto va a parecer como un bypass para no decretar zona de emergencia entonces sacar a la fuerza armada a cuidar las centrales eléctricas así se va a ver desde el punto de la oposición te lo adelanto pero bueno pero cuál es el punto como algo que no se debe hacer es que yo creo que más que discutir el instrumento yo creo que el desafío principal de la política hoy día en Chile es generar las condiciones para terminar con la violencia pero eso no es un poquito en largo plazo interesante no, no, no tú tienes que terminar desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista político pero perdón y terminar con la violencia significa aislar a un grupo que yo calculo que no son más de 50 mil en todo Chile que le da lo mismo en la nueva constitución la presión básica solidaria es en otra son vándalos pero mira cómo se alimenta el compadre que quema una ambulancia que impresionaba en Coquimbo y ataca al hospital de Coquimbo el hospital entonces mira mira cómo se refuerza está eso y las barbaridades que hemos visto en represión policial pero hay un punto ahí Francisco pero mojémoslo un poquitito como estaríamos frente a una votación a mí yo lo votaría totalmente a favor me parece que en materia de infraestructura crítica el hecho de que las fuerzas armadas donde gastamos buena parte del presupuesto nacional pudiesen generar sobre la base de grupos especializados especialmente entrenados para aquellos un alivio a la labor de las policías y de carabineros ¿definamos infraestructura crítica? por ejemplo bueno agua los servicios básicos la conexión agua, luz puertos, aeropuertos hospitales estaciones de metro de todas maneras son infraestructura de todas maneras pero también ahí yo quiero hacer un punto respecto porque yo he visto mucha tibieza en alguna oposición y no estoy hablando ni de Francisco ni de la Valtina en términos de condenar la violencia y de señalar también que cuando llegan proyectos al Congreso y necesitamos ser pragmáticos y prácticos en esto para darle instrumentos precisamente a las policías cuando llega una ley antiencapuchado se vota en contra cuando llega el control preventivo se vota en contra cuando llegan más atribuciones para carabineros se votan en contra cuando llegan atribuciones para la tipificación por ejemplo de saqueos y de barricadas se votan permanentemente en contra por parte de una misma oposición que no es clara en la condena de la violencia y yo quiero el drama es el siguiente es que si nosotros hacemos un acuerdo por la paz y la nueva constitución y tú quieres solamente cumplir la segunda parte del acuerdo y el acuerdo por la paz te lo estás pasando por encima realmente tenemos un problema porque no vaya a ser cosa que así como le indilgamos a la constitución del 80 una legitimidad de origen por haber sido creada en dictadura nosotros estemos operando sobre la base de vandalismo de saqueos y de violencia para obtener un acuerdo político que finalmente no termina trayendo ni paz ni que el orden público sea finalmente bien recortado ¿qué votaría o qué opinión tienes sobre esta última propuesta del presidente? Mira yo creo que bueno primero creo que es importante conocer un poco más en grueso cuál sería la estrategia más ampliada pero como idea general yo creo que hoy día tenemos bastante evidencia que las policías la verdad es que han mostrado no tener capacidad o sea incapacidad y incompetencia para asumir todo el tema de orden público me parece que esto amerita una reflexión mucho más profunda sobre todo de aquellos que sepan de materia de seguridad y de inteligencia yo creo que el tema de los militares siempre es un tema evidentemente que es delicado por toda la historia que hay en el país y por lo tanto ¿no se cierran ustedes a que pudiese discutirse con buena voluntad? Yo creo que todo tiene que discutirse si aquí lo que pasa es que también hay que hacerse y creo que no y creo que no hay que tampoco rechazarlo de antemano yo creo que efectivamente esto merece merece discusión creo que hoy día no estamos en condiciones de cerrar las puertas al debate a todas las ideas que puedan surgir pero me parece también que en ese tipo de propuestas hay que hacerse cargo de la historia de los miedos que levanta y yo creo y de los hechos de los hechos también absolutamente entonces yo creo Déjame decirle algo pero aquí no vamos a ver Valentina por favor luego Jaime que me dejó con la dana pasada Luciano tendrá su momento yo creo que yo creo que aquí es evidente que el tema de orden público ha sido tremendamente sobrepasado yo creo que hay evidencia de que las fuerzas además que existen sin ser experto por todas las imágenes que han circulado no se ha concentrado necesariamente en aquellos puntos donde más sea donde más se ha requerido hemos visto fuerte concentración a veces de resguardo en manifestaciones que a todas luces son pacíficas vis a vis cuando en paralelo se han estado incendiando o haciendo saqueo en lugares donde lamentablemente las fuerzas no han estado presentes entonces yo creo que esta cuestión requiere evidentemente de un abordaje mucho más integral a mi me parece que las fuerzas armadas hay que ver también y discutir su rol en materia en materia de seguridad interior creo que eso es un debate que tiene que darse con esa amplitud a mi me parece muy difícil abordarlo abordarlo con este proyecto en el que no se precede a mi lo que me pasa es que primero las fuerzas armadas hoy día no son las fuerzas armadas de la dictadura los carabineros de hoy día no son los carabineros de la dictadura son completamente distintos y están formados también distintos o sea por de pronto sería un fracaso brutal de la democracia que fueran los mismos bueno pero es que es obvio que no lo son entonces cuando algunos tratan de poner como que lo fueran simplemente no da cuenta de la realidad segunda cosa los ciudadanos le entregamos al estado el monopolio del uso de la fuerza para el orden público para que haya paz para que podamos tener democracia y podamos discutir entre nosotros de forma racional y yo creo que eso es lo que hoy día lamentablemente se ha atrizado porque esa legitimidad en el uso de la fuerza algunos lo ponen en duda de manera sistemática ya sea porque algunos están de acuerdo con la violencia o son débiles en decir que no o simplemente son ambiguos en decir que no y también hemos conocido casos de abuso que son evidentes y de eventuales violaciones a los derechos humanos entonces en una democracia uno no puede garantizar que no haya violaciones a los derechos humanos lo que tiene que garantizar en una democracia es que esas violaciones no queden impunes y precisamente lo que ha demostrado estos días es que cuando han habido esos abusos o esas eventuales violaciones a los derechos humanos lo que hay es que los propios carabineros hacen sus propios sumarios son cerca de 500 las propias fuerzas armadas también lo han hecho los tribunales de justicia están funcionando hay personas que están privadas de libertad precisamente por estos casos entonces ¿de qué se trata esto? que no es cierto que hay una política dedicada a dañar a la población cuando lo que se está mostrando es que las propias fuerzas policiales cuando hay abusos lo que hacen es someterlos a la justicia para que haya sanción y no haya impunidad eso es clave 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 ahora también aprendimos en estos días que el carabinero se vio sobrepasado en el control del orden público y que no podía al mismo tiempo ir a custodiar ese ataque que fue simultáneo al metro a la infraestructura también crítica a las carreteras y por tanto se tuvo que pedir ayuda a las fuerzas armadas y las fuerzas armadas no tienen ningún entrenamiento para hacer custodia del orden público pero lo que sí saben hacer es este cuidado de la infraestructura crítica y nosotros en Chile tenemos fuerzas de paz que ya han ido a hacer distintas misiones como por ejemplo la que hicieron en Haití perfectamente ellos mismos pueden estar en ese cuidado de la infraestructura crítica de manera de aliviar la carga a los carabineros para que estén haciendo lo que ellos sí saben hacer ese modelo propuesto eso es lo que me gusta y sí por supuesto que está en favor ese diseño ya una cosa más aterrizada Francisco Vidal ¿lo aprobaría? yo tendría que verlo con detención porque en el cuadro actual te voy a poner un ejemplo dramático infraestructura consideremos los hospitales y colocas tú una patrulla militar en el hospital en el cuadro actual lo más probable es que haya un enfrentamiento ando súper de verdad y ahí sí que hay que cuidar esto yo entendiendo el drama creo que una vez más la solución es política yo quedé muy impactado no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales yo me estoy metiendo a poco vi una declaración o una carta de Juan Gabriel Valdés yo no puedo estar más de acuerdo con él pero la solución es política tú tienes que él decía como una imagen que el presidente convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y que sabe que esto no puede seguir ocurriendo no puede seguir ocurriendo ni la acción del vándalo voy a usar la imagen de la ambulancia pública que estalló ni la acción de 200 ciegos parcialmente por la represión no más te digo más he hablado con muchas pero mucha gente común y corriente porque converso y se me acercan aquí tenemos una cosa impresionante tenemos millones de chilenos con miedo tenemos otros millones movilizados súmate a eso y tenemos 50 mil compares dispuestos a destruirlo todo y cuál es la solución práctica para esos 50 mil bueno el uso de la fuerza pública tu argumento con una condición Jaime la legitimidad del uso de la fuerza del estado tiene un límite obvio el respeto a los derechos el respeto a los derechos sí pero y ojo y hay algo que es importante es que eso es clave porque si no mira alguien gana hay alguien que no entiende eso hay alguien que no lo ha entendido es que quien gana pero Francisco hay alguien porque eso es un límite de racionalidad mínima hay alguien en este país que no haya algunos que lo han ejecutado probablemente o algún grupo político que no entienda ese como básico como el desde lo que pasa es que en democracia tú no puedes tener ningún margen lo pregunto en lo concreto Francisco Vidal hay agrupación partido político que no haya entendido que ese es un mínimo yo creo que hay ambigüedad hay hipocresía hay hipocresía yo creo que hay creo que no coopera el clima que hemos tratado de generar señalarlos con nombre y apellido pero me parece que están bastante más cerca bastante más cerca aquellos que están fuera del acuerdo político que se tomó ¿verdad? y yo quisiera ir un poquito a lo que estaba señalando Francisco a mí me parecen muy bien las condenas y que hoy día nos pongamos de acuerdo urdietorbi precisamente para condenar la violación a los derechos humanos y para condenar la violencia pero esto requiere también de ciertas herramientas prácticas que se deben manifestar también en el voto en el congreso y ahí yo le pido también a los partidos políticos a sus líderes ¿verdad? que por favor pongan también sus declaraciones donde ponen los votos y estas herramientas prácticas habéis estado un segundo ¿quiénes han sido ambiguos Francisco Vidal? yo creo que toda manifestación que te diga que haga el acento en la legitimidad de la movilización social y no separe aguas nítidas ¿quiénes han sido? ¿quiénes pues? ¿quiénes han sido? no es que circulan declaraciones en las redes olvídate vamos a hacer una pausa a la vuelta vamos a deliberar pero Matías no pero es que tenemos un corte y a la vuelta tenemos que ver si es que los minutos que nos quedan los usamos en temas de pensiones o en la parlamentaria pausa pero usted no manda que íbamos a hacer una votación además las mujeres tienen doble voto aquí pausa y volvemos es mi invitación estamos de vuelta en Estado Nacional transmisión conjunta de TVN y Radio Duro Valentina Quiroga sus dos minutos finales porque nos quedan ocho ya dos minutos oye respecto solamente que no quería dejar pasar la última conversación a mí me parece que aquí sin lugar a dudas se requiere y hay que seguir haciendo la condena transversal de todos los temas de violencia de orden particularmente también obviamente las violaciones de los derechos humanos pero yo creo que aquí se requiere mayor energía de parte de las autoridades políticas respecto a los temas de violación a los derechos humanos yo creo que esa cuestión ha estado frente a la ambigüedad yo creo que eso efectivamente ha sido ambiguo y creo que la declaración del gobierno frente al comunicado de Amnistía Internacional ayuda poco en esa dirección lo otro creo que también se puede ser más enérgico respecto a los protocolos aparecieron hace un tiempo atrás protocolos supuestamente nuevos para las manifestaciones pero sin embargo las cifras en la realidad no cambian entonces la verdad es que yo creo que aquí el tema de la legitimidad para poder usar la fuerza pública es un tema profundo se ha generado una fractura enorme entre la ciudadanía y tanto fuerzas armadas como los carabineros que yo creo que va a tomar generaciones en recuperar y por lo tanto creo que hay que hacerse cargo también de esa dimensión en toda esta conversación sobre cómo resolver el tema de violencia y quiero pasar y me queda un minuto para el tema de la agenda social no perdón solamente que lo que quiero plantear respecto a la agenda social me parece que efectivamente hay que reconocer que han habido avances pero aquí todavía está a la deriva el debate de fondo respecto a cuál va a ser el sistema de protección social que Chile va a tener en los próximos años y a la base de ese acuerdo tiene que haber un acuerdo político sobre un nuevo pacto fiscal hoy día perdón hoy día solamente un dato acaba de salir publicada en el panel de la que hace la Universidad Católica de opinión sobre el aumento de la carga tributaria en abril se hizo la misma pregunta en abril apenas un 40% de los que participan del panel decían que había que aumentar y hoy día es el doble hay que hacerse cargo de eso de lo contrario me parece que cualquier discusión de agenda social sin un nuevo pacto fiscal agradezcale a Vidal por el minuto que le cedió yo quiero hacer ciertas valoraciones primero valorar a todo el mundo político que concurrió a este pacto a este acuerdo por la paz y la nueva constitución creo que ese es el espíritu creo que eso es lo que la ciudadanía le está exigiendo también al mundo político ponerse a la altura quiero valorar lo que ha hecho el ministro Blumen respecto de esta agenda que acaba de anunciar el presidente Piñera en las escuelas suboficiales de Carabineros lo que ha hecho también y el tono en el que se ha manifestado el diálogo con el ministro Briones se va a aprobar mañana probablemente en la cámara de diputados el presupuesto que trae consecutivamente en tres años un avance hacia el 50% del mejoramiento de pensiones que es uno de los temas fundamentales y un aumento enorme en el per cápita también de salud que son dos de los temas más relevantes que han surgido a partir de estas manifestaciones sociales y finalmente también valorar el hecho de que vamos a tener un sistema precisamente para que las altas autoridades del Estado los parlamentarios los ministros a todos aquellos que ganan sueldos altos de la administración pública sean regidos por una comisión que permita que estos sean austeros sean probos sean equitativos y sean finalmente sobrios que es algo que la ciudadanía también le está exigiendo con mucha fuerza a la política yo quiero hacer algo similar a lo que hizo Luciano es decir el acuerdo por la paz y la nueva constitución no puede ser todo el acuerdo no puede ser que la ciudadanía interprete que no que todo el debate es en torno a lo político que pasa dentro del Congreso sobre estas reglas de elección mientras las materias sociales que son las que principalmente fueron las las movilizaciones de la ciudadanía quedan como en el descanso hasta dos años más que cuando podemos tener esa nueva constitución y este lunes mañana vamos a tener esa primera prueba es decir aumentar al 50% de las pensiones de los mayores de 80 años ahora en enero del próximo año aumentar al 50% de las pensiones de los mayores de 75 en un año más y aumentar al 50% de las pensiones de los mayores de 60 o 65 en dos años más eso es lo que vamos a aprobar mañana y vamos a ver quiénes están de acuerdo o quiénes no lo mismo el disminuir a la mitad del precio del transporte del adulto mayor lo mismo la rebaja en el precio de los medicamentos y como dice Luciano también la mejora sustantiva la más grande que se ha hecho en materia de per cápita para que los municipios los consultorios tengan más ingreso el ingreso mínimo garantizado que también se está discutiendo para que nadie tenga ese sueldo miserable que muchas veces tienen hoy día seguridad que es algo que hemos discutido también acá y que lo está exigiendo la ciudadanía y por último también la rebaja en el sueldo de los parlamentarios también es algo que va a ser una realidad para que no sea solamente frases que hemos dicho sino que cosas concretas que también estamos cumpliendo esa es la manera en la cual esa distancia gigantesca entre las urgencias de las personas y lo que pasa en el Congreso empiecen a achicarse así que yo celebro el entendimiento el diálogo y espero que la misma lógica que operó el otro día para generar un acuerdo de paz y de nueva constitución también opere en la agenda social Gracias Comida Los votos Yo fíjate y espero que nuestros parlamentarios de oposición rechacen el acuerdo sobre la pensión sobre pensiones me parece impresentable que tú le digas a un adulto mayor del Pilar Solidario que espere tres años más para subir 15 lucas impresentable y creo que deslegitima a la política la deslegitima lo mínimo lo mínimo es el 50% para la pensión básica Básica Solidaria ahora es ni más ni menos que pasar de 110 a 165 lucas con un criterio objetivo es la línea de la pobreza Ancho fuiste gobierno cuántos años y hoy día reclamas porque se está haciendo un aumento del 50% perdón en tres años cuántos muertos hay en tres años pero por qué va a haber en enero en enero y va a ser progresivo anda un club tuyo de San Bernardo del adulto mayor con 100 viejitos y pregunta quién son los que tienen los 80 el primero de enero quién tiene 75 espere un año más quién tiene 69 un año más va a ser progresivo también en aumento ¿saben por qué? y Briones y se lo digo a través tuyo que eres militante de tu partido criterio de economicista no puede Briones tiene que entender tienen que entender que la prioridad de las prioridades son las pensiones así es por supuesto y tú no puedes trorratear las pensiones en tres años es una ofensa a los viejos Francisco Vidal Valentino que no haga Luciano Cruzco que es Jaime Belorio a ustedes muchísimas gracias gracias por la atención dispensada por la alta audiencia como siempre es un gusto estar aquí convocarnos en el canal público que es nuestra emisión todos los domingos en la mañana y el resto de nuestra programación que estén muy bien hasta luego buen domingo y buena semana elogía